En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Con salsa, con salsa Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos a este inicio de semana Ya es lunes, ya estamos muy contentos de estar con ustedes En esto que se llama en shock y que transmitimos todos los días a través de YouTube En productora 69 y en Facebook a través de nuestra página oficial de en shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Oigan, hermanitas, si el día de hoy vamos a hablar Nada más ni nada menos que de Cristian Castro Quien ya está en México ¿Y qué creen? Por fin Por fin alguien se atrevió a preguntarle Sobre el tema de las menores de edad Y su señora madre, Verónica Castro Vamos a ver qué fue lo que respondió Cristian Lo vamos a tener aquí, obviamente, antes que nadie, hermanitas También hay dos que tres por ahí que ahora resulta que me quieren decir mentirosa No, 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 no se equivoquen Yo no miento Seré chismosa Pero no mentirosa Que es muy diferente Así que les voy a decir por qué no miento, ¿verdad? Pero bueno Y también por si fuera poco Tenemos la nueva chamba de Toño Berumen Ay, hermanitas Si ustedes supieran dónde se esconde la gente Pero te los vamos a enseñar el día de hoy Por supuesto que sí No se me va a estar muy bueno el programa Pero antes quiero pedirles que por favor se suscriban a todos nuestros canales Que nos dejen un like Que comenten Que compartan Que hagan lo que se les dé la gana de nuestros programas Y por supuesto que le den la bienvenida a Felipe Cruz El Philly ¿Cómo estás? Gracias productora Qué felicidad y qué alegría saludarlos al inicio de esta semana Corjeto Carvajal Con muchos ánimos y con mucha alegría Y sobre todo con las ganas de que esta semana sea increíble y maravillosa Y nos vaya bien a todos Y claro que hace falta un ratito de espalicimiento Y si ese ratito lo agarramos a partir de las 2 de la tarde Todos los días en esto que es En Shop Pues muchísimo mejor Nosotros encantados de la vida de recibir a cada uno de ustedes En este canal que se llama Productora 69 Y en el cual les recordamos que si aún no se suscriben Háganlo por favor No les cuesta un solo pesito Nada, nada, nada Pero además también recuerden que tenemos una página de Facebook Que se llama En Shop TV Así es que ahí vamos a estar En las 2 plataformas Transmitiendo totalmente en vivo Y ustedes decidirán a través de cuál gustan Y desean pues seguir el programa de En Shop Que también por cierto Jorjito Ya en muy poquito tiempo De hecho el día de la bandera en México Que es el día 24 de febrero Ahora si no nos equivocamos Oye Jorjito vamos a tener nuestro siguiente curso Como ser youtuber Y para quienes nos gusten acompañar Es muy sencillo 69productora.gmail.com Es el correo O la página de internet Es www.productora69.com En cualquiera de esos lugares Les van a dar información De lo que se requiere para poder estar con nosotros Oigan hay que aprovechar las nuevas tecnologías Hay que aprovechar todo lo que nos brinda Pues ahora sí que el internet Para poder generar ingresos Que además de todo Esto es muy amplio Jorjito Sí porque además mira Pueden ser desde chamacos Ah eso sí hay que decirles Jorjito Si nos van a acompañar menores de edad Al curso Sí se puede Sí sin problema Siempre y cuando estén acompañados De un adulto No pueden estar los chamacos solos Aunque estén en su casa Aunque nosotros estemos a distancia No importa Aunque sean 17 años No importa No, 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 no Tiene que haber un adulto Que esté supervisando Todo lo que los chamacos van apuntando En sus cuadernos Todo lo que se les va enseñando Si son menores de edad Si ya rebasan los 18 Si ya alcanzan el timbre Ni se preocupen Porque ya en ese momento Ya ustedes pueden estar solitos O solitas O pueden estar acompañados ¿No? Por alguien más también Pero Jorjito Esto va a ser el próximo 24 de febrero Ahora Si son personas de la tercera edad Que también se vale Que a lo mejor dicen Es que ya tengo 80 y tantos años Ya que puedo hacer en internet Uy, Jorjito Las ideas Y todo lo que pueden hacer Es muy amplio Muy, muy, muy amplio Entonces Ahí sí les pedimos también Que estén acompañados Por un nietecito Por alguno de sus hijos Para que les apunten Y para que vayan entendiendo Todo lo que son Las tecnologías nuevas Porque si a nosotros Que somos jóvenes Muchachos Pues somos unos chiquillos Guapas Nos cuesta trabajo entenderlo Imagínense Ya con más años Y lo vemos Como la productora Jorjito No es fácil No es sencillo Entonces Háganse acompañar Ya de la taquigrafía Miren Es bien buena Pero ya No Una computadora Sí, no Le cuesta No, no, no No se dificulta mucho Y eso que todavía La que tiene Es de esos monitores De los cuadradotes Grandototes Imagínate Le damos un touch No Todavía tiene De la que suena El internet Cuando está pasando Bueno Ya ya está Aprovecho Para decirles Ya no depositen Por favor Para los boletos De la fiesta Ya no hay boletos Ya se acabaron Ya no nos queda Ni uno Hermanita Ni uno Les agradezco mucho Por su apoyo Por su cariño Por sus ganas Por Miren Porque se pusieron Las pilas Bien rápido Muchísimas gracias Hermanitas Pero ya estamos llenos Ya no tenemos lugar Para la fiesta Ya haremos otra Más adelante Si todo sale perfecto Pero muchas gracias Hermita A los que ya Ya tienen la confirmación Pues ya Ya están adentro Pero ya No hay más Muchas gracias Tómala Pues bueno Por una parte Nos da muchísimo gusto Jorjito Por la respuesta De la gente Por otra parte Decimos Híjole Lo hubiéramos hecho En el Auditorio Nacional Para que pues Por lo menos Fuera un poquito Más de gente Pero bueno Ya habrá oportunidad Bien lo dices Para hacer En el auditorio No podemos bailar Ni comer tacos Ay cuando estuvo Margarita la diosa De la cumbia Yo allí estaba Baile y baile ¿Cuál es? Ay bueno Tú pero no echas Vueltas como una Ah bueno eso sí A mí me gusta Que me jalen Que me den vueltas Que entre dos Me bailen Oye Que por cierto Oye que en el Auditorio Nacional Ahora ya ves que antes Eran tan modositos Y tan cuidadosos Y todo Ahora ya puedes meter comida Ya puedes meter este bebida Ya andas chupando ahí Tu tu caguama Y todo Adentro del auditorio No pues antes Era nomás allá afuera En el lobby En el bar había un barecito Y ahí te podías ir Echar tus caguamas Ay ya no te oyes casi ¿Qué te pasó Filipe? Ay no 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 Quién sabe Pero eh Jorjito Ahora Y en el auditorio Te dan chance Para que Puedas meter tus bebidas ¿Qué tal eh? Ay no pues ya lo van a echar a perder Pero bueno En fin hermanitas Vamos a empezar a saludar A la gente Que está conectada Hermanas Háganse presente Dice Bajal con nosotros Manuel López Doñito Jorge Señor de Del Tlapehue Emperador de la Sierra Tarahumara Les suplico que no se haga güey Y le abra su canal de YouTube A la sofisticada producer Y el galante de don Alejandro Pues que lo abran juntos Como si fueran las pimpinela Las hermanitas huerta De las jilguerillas mi George Ok petaca Isabel Martínez Saludos desde Monterrey Nuevo León Es mi cumpleaños número cincuenta y siete Quiero una pollera colorá quebradita Gigi Hasta Monterrey hermana Échale ganas Báilale rico Felicidades hermanita Dice Giselle Lanford Dice Es que no sé por qué No hace dos fiestas Gigi Solo una Es lógico que no van a alcanzar Pero bueno Ustedes son los que deciden En fin Ay ya nos regañó la hermana Si pensé que nadie iba a ir No la fringes Oiga Vamos a hacer otra Pero todavía estamos diciendo Pues yo creo que de aquí a mayo Sí, sí logramos sacar todos los boletos ¿No? Porque dijimos falta febrero, marzo, abril Pues sí, todavía falta Cuando yo vendía los boletos para ser reina de la primavera Se me quedaban todos y no ganaba Siguiendo esta lógica no voy a vender Bueno Ya había pasado el baile Y todavía la productora estaba vendiendo boletos No, 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 productora Dice Nandy Vega G Dice Igual no podía ir Te mandamos besos hermanita A ver, dice también por aquí A ver Rosángel Dice Nunca Nunca me aprendí eso de la taquigrafía Qué bolita Qué palito Qué rayita Nomás me enredaba Ah, pues que la productora abra su canal de YouTube Y de clases de taquigrafía ¿Verdad, Filipe? Yo te lo juro que yo Fíjate Cuando estaba en la secundaria En la secundaria técnica número 72 Por cierto Ah, tú fuiste en técnica también Claro que sí Bueno, es que te voy a decir algo Yo fui a la A la de Pericos A la verde Pero en esa de Pericos Me corrieron porque reprobé seis de doce materias Entonces me dijeron No, 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 vámonos Pero porque me iba yo de pinta La verdad sí Entonces Haz de cuenta que de ahí me corrieron Imagínense Reprobó seis de doce Y las otras las pasó de panzazo De panzazo, mi llor de panzazo Y entonces Y entonces me mandó mi mamá la técnica Y ahí ya me pusieron mi uniforme de cucaracho, ¿no? Entonces Este Ah, no Era muy bonito el uniforme Ah, tú porque usabas falda tableada y todo Pero a mí no me gustaba el uniforme de cucaracho Con el suéter café El suéter cafecito Con mi blusa blanca Haz de cuenta que yo llego Pero llego, pues imagínate Con pésimas calificaciones Entonces me iba Quería yo agarrar O taller De mecánica De coches O quería yo electricidad Imagínate a la fila abajo de un carro Que sí Esos talleres Pues en ese entonces sí cabía hoy, ¿no? Pero en ese entonces sí Ahorita te metes y ya o levantamos el carro O sacamos al fin Espérate O yo dije, güey, electricidad Pero como iba yo bien de burro, mi llor de burro Ya no alcancé el lugar Y me mandaron a taquimecanografía A mí me tocó en la secundaria Y aprendí Ah, no, a mí me tocó Mecanografía Y contabilidad Vámonos Y contabilidad Fue donde empecé a hablar De activo y pasivo Fíjense nomás Lo que es la vida No, si la vida No se equivoca, hermanos Dicen que la vida Te pone donde perteneces, mi George ¿No? Pues, pues Aunque lo dudes Yo sí aprendí a escribir En taquigrafía Ah, ahorita ya se me olvidó Pero sí Púntate con la productora Enseñen a la gente Yo creo que sí Fíjate Marcaba así una raya gruesa Y una delgadita Y luego una delgada para abajo Y luego así Uy, pero agarraba así ¿No ves que se bajó de secretaria Mucho tiempo Y se la andaban echando los jefes? Ahora No sé si había en el dictado No Pero de que andaba con los jefes Eso que A pocos eran de las que tomaban dictado Ay, no, tupil O si en la familia nunca fuimos decente Es tú también Ay, Dios mío Nunca te creí de esas productoras Tú ya la conociste Ya avanzada A ver, más mensajes Laurita Guzmán Ah, cómo no Cuando vi al Juan en el auditorio Hasta se bajó con toda la banda A bailar en Noa Noa En fila india Ya ves Como si fuera boda A la víbora, víbora De la mar De la mar Y la otra Janel Singer Dice Si en tus quince Nadie fue Feo de modos Eres una reina Giyana De la doscientos uno Y de la técnica treinta y siete ¿Cómo sabes? ¿Fuiste a la treinta y siete? Y a mucha honra María la del barrio Soy Dice Juanito O sea, Gigi Mándale un feo Un saludo A la Moli Que ya regresó de España Después de un gran triunfo Vendiendo tlacoyos Y con salsa Con salsa, hermana ¿Cómo gritaba? Con salsa Alma R Alma R Dice Hermana Yo fui de las primeras En comprar mis boletos Para la pachanga Así que no me dejen Como a los del perro Hasta atrás No, hermanita Todas vamos a estar Hasta adelante Todas vamos a ir paradas Como en el foro sol Mari Carmen Vargas Es cierto que a la producer Le dicen La chata Chata pícara Ay ¿Qué es eso? La chata pícara ¿Por qué? No, pues le dicen De otra manera Pero chata pícara No sé qué sea Radley Córdoba Dice Gigi Una pijamada De cuando tu mamá Fue por ti A la casa de Jorjito A la casa ¿Cómo la casa de Jorjito? ¿De cuál Jorjito tú? A la tortería De ser ¿No? ¿O cómo? Ay, no te entendí Hermanita Vuelvenos a decir Y si hacemos pijamada Mañana Gigi dice Me hicieron recordar Mis tiempos de la secu Ya llovió Dice Y me iba de pinta también Estuve en artesanías Ay, ahora está Está peor Iba a hacer las artesanías A la calle Mira qué lista No, pero lo peor Es que cuando yo Fui de pinta No sé lo que es eso ¿Sabes qué era lo peor? Es que cuando iba En la de San Bernabé Que era la escuela Que me quedaba cerca En la diurna Haz de cuenta Que quitamos Quitamos un alambrado Y atrás Había unos campos Así como Como llanos Que les decíamos Los llanitos ¿No? Estaban muy bonitos Y haz de cuenta Que nos brincábamos Abontonábamos ¿Se acuerdan ustedes De los portafolios De Samsonite? Esos este Duros No sé si Ya tuve uno Ay, bien pesado El mendigo Pero era el de moda Era el de moda Era el de moda Que un día Espérate Que estábamos Estábamos ahí Nosotros tirados de panza Y los portafolios A un lado Todos Pues no de repente Cuando ya dijimos No, pues creo que ya van A salir de la escuela Ya vámonos para las casas Pues no teníamos dinero ¿A dónde íbamos a ir? O sea, no había ni para dónde Vamos a buscar Los mentados portafolios Ya no estaban No lo robaron a todos Si éramos como 10, 12 Que nos habíamos ido de pinta Ay, bueno También la gente Lo que roba Que imaginen El mugrero Que traían estos En sus mugreros De portafolios Fíjate El portafolio Del caracol El mío Que era yo El primo El piojo El patas El mota Todos De todos Los que nos brincamos Volaron De nadie De nadie Se quedaron Los portafolios Llegué a la casa Mira, mi madre Me acomodó Una santa cueriza Porque pues imagínate Batallar tanto Para los útiles Y luego Otro chamaco Ya traía El juego De geometría Elisabeth El Naja Dice Uy, esto ya fue Hace hartos años De la escuela De mecanografía Ay, sí, hermanita Yo que iba a saber Que iban a salir Las computadoras Si hubiera sabido Ya ni lo tomo ¿Verdad? Pero sí me sirvió Cuando entré A trabajar En Radio Fórmula Me dieron Una igual De vieja Igual Peor Que como La de la escuela Pues mira Es donde agarré La velocidad ¿Verdad? Porque acuérdate Que se ponían Las manos Así No es como La computadora Que es así No, es así Luego le hacías así No, jalabas la cosa Oigan, hermanitas Bueno, pues vamos A continuar Y resulta Que tenemos Una queja Nos mandaron Un video Una de nuestras Seguidoras Es una queja Que tenemos A ver ahora ¿De qué? Uy, no, bueno Échenme alcohol A ver, Omar Ponla Este es el tercer video Que estoy haciendo Porque el correo electrónico No me ha dejado Enviarte los videos Porque parece Que están muy grandes El motivo De este video Es para pedirte Por favor Encarecidamente Que me felicites El día de hoy Jorge Carvajal ¿Por qué? Porque me lo merezco Porque soy tu fan Y soy la voz Que representa A todas esas fans A las que les has Cambiado la vida Cumplo 42 años Y te sigo Desde cuando comenzó Lo de Juan Gabriel Tenías un reloj Acá atrás De ti Soy tu fan Pero soy más fan De tu mamá Doña Alicia La adoro, doñita Solamente quiero decirte Que si tú lloras Yo lloro Si tú te ríes Yo me río Si odias Odio Si te enojas Me enojo Eres perfecto Para transmitir Tus sentimientos Me encanta Tu manera de ser Considero que me merezco Que me feliciten Por ser mi cumpleaños Número 42 El día de hoy Porque ya hice mi quehacer Ya limpié Pasé jerga Lave los trastes Hice de comer Lave los baños Bien lavaditos Como Dios manda Y sin guantes Me encantas Te adoro Un minuto con 10 segundos Necesito cortar el video Para que me lo deje mandar Por favor felicítame Me llamo Liliana Cumplo 42 años Y me lo merezco Porque gracias a ti Y a tus videos Se me olvidan Las cosas malas Que me pasan Esas dos horas Me han cambiado la vida Felicidades por tus 7 años Pero yo cumplo 42 A ti ya te felicitaron mucho A ustedes pues Al equipo Pero a mi Nadie me ha felicitado Bueno mis dos hijos nada más Mi esposo X Pero No seas gacha Felicítame Gigi Jorge gracias Me has cambiado la vida Filip también eh Te adoro Filip Está mejor la bulbo Que el rot Como dice Mi esposo X X Ay mi Liliana Hermana Feliz cumpleaños Hermanita Pásatela Bien padre Bien bonito Con tus hijos Y con el X Que le vamos a hacer Ella dice Si tú ríes Yo río Si te enojas Me enojo Si cantas Yo canto Y en la vida sexual Pero igual Corjeto Nada Hola Hola Yo soy sola X Viste Felicidades Liliana Felicidades Te mando besitos Pásatela bonito Hermanita Disfruta mucho Tu cumpleaños Disfruta mucho A tus babies Y mira El X Búscate otro X Y ya Ay pa' que andas Matallando De veras Oigan hermanitas Bueno pues Vamos a comenzar Y resulta Con que fíjense Que a pocos días De que murió Doña Elena Rojo Pues se realizó Una misa En su memoria Filipe Obviamente Y la misa Que fue En una iglesia Muy bonita Muy chiquita De allá De los rumbos De San Ángel Filipe Allá fue la La misa De Doña Elena Rojo Fíjate que fue Muy poquita gente Pero porque Solamente Pues ahora sí Que los Que la familia Decidió invitar Verdaderos amigos Y verdadera familia De Doña Elena Rojo La gente Que nada más Querían que estuviera Entonces La misa Fue muy bonita Fue Obviamente Para pedir por ella Y demás Todo 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 Trascendió Muy bonito Muy bien Pero resulta Hermanitas Que mientras Estaba llevando A cabo De la misa De Doña Elena Rojo Pues ahí En esa iglesia Ya andaban Preparando Este Todo Toda una serie De adornos Y cosas De flores Y veladoras Y velas Y de todo Porque terminando La misa De Doña Elena Venía una misa Especial Para un santo Que se llama El Santo Niño De Zaguayo No sé si lo has oído Filipe No Jorgito Fíjate que no Yo pensé que ibas a decir El Santo Niño De Atocha Que hay No Pero no De Aguayo No Zaguayo Ah Zaguayo Chocán Ah no Bueno es que Él fue un niño Que Que Este Que nació allá Por los años De 1800 Algo así Y entonces Vas tú a creer Que Que Pues era de familia Humilde y así Pero resulta Que Que lo metieron Sus papás Al Al esta ¿Cómo se llama? A A los protectores De Cristo Pues ¿No? A A estas congregaciones Que protegían La religión Y demás Y entonces Vino La 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 pelea Ya sabes En donde hubo Persecución Cristera Y demás De esto Que fue Horrible Y a este A este niño Este muchachito Pues tú vas a creer Que dio la vida Por el mero Mero Por el patrón Y entonces Este lo agarraron Y lo Mira Es él Lo 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 Esclavizaron Y le hicieron Muchas cosas Bien feas Tu Filip Y hasta le cortaron Sus piecitos Infelices Y le hicieron Caminar Y caminar Y después Hasta que lo mataron ¿No? Entonces Este ya En algún En algún momento Lo hicieron Beato Y después Ya lo hicieron Santo ¿No? Entonces Este Esa es Bueno Esa es Como la historia De este De este Niño El Niño De Zaguayo Pero bueno Hermanitas A lo que les voy Resulta Que pues Toda la gente Así mientras Estaba la misa De doña Elena Rojo Pues toda la gente O sea Todos muy Muy Con mucho cuidado Mucho respeto Ya sabes Porque estaban Dentro de la iglesia Pero seguían Acomodando Como porque El tiempo Les ganó ¿No? Y ellos estaban Acomodando cosas Y luego allá Fueran haciendo Otras y todo Porque iba a llegar Toda una congregación Así tu Fili Para Este Celebrar A este Niño Bueno Pues entre Que ir y venir Ir y venir Hermanitas ¿Quién creen Que andaba Arreglando Las flores Acomodando flores Sacaba Unas cubetas Con agua Con las flores Las regaba Las enjuagaba Les quitaba Pétalos Ya fregados ¿Quién crees Tu Fili? ¿Quién? ¿Quién? No Pues no No sé Nada más Ni nada menos Que Antonio Berumen Hermanitas No Mismísimo Antonio Berumen Ahora ya Limpia flores Y acomoda flores En iglesias Ay mira Para haber sabido Lo hubiera contratado Para mi primera Comunión Tu Fili Dicen que Barre la alfombra También Limpia El órgano Si quieren Con órgano La música O sea ¿Ya se compró Su papel De que en realidad Es santo ¿Qué rollo? Pues no Es que se haya comprado El papel Es que acuérdate Que muchas veces La gente pecadora Porque esos Si son pecadotes Pues en donde Se esconden En la iglesia Fili Es donde menos Bueno a ver Tú te ibas a imaginar Encontrarte Lo acomodando flores Adentro de la iglesia No Acuérdate de Guppy Goldberg ¿No? En la de cambio De hábito Porque fue a dar Ahí con las monjas Con las monjas Ah pues al ratito Mira ya Al ratito Que arme un magneto Con los monaguillos No Es lo único Que le falta No señores Que tienen a los monaguillos Ahí Señores padres De familia Sáquenlos ¿Para qué los quieren ahí? No No Fili Pues mientras son peras O son manzanas Mira mejor Ni arriesgarnos Que ya sabes Que tiene sus dos Grandes salvadoras Que dicen Que el señor Uy no No es Lo Ah no Pero esas salvadoras Podrán decir De lo que quieran Pero mientras son peras O son manzanas No 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 Cruz Cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Acuérdate Que una de sus salvadoras Era íntima amiga De Sergio Andrade Tú dirás Tú dirás En que estamos En que estamos hablando Dicen que algo más Que amigo Bueno Pero 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 eso era lo de menos Si este hubiera sido El problema Eso era lo de menos El problema Es que ella sabía Que ese señor Andaba haciéndoles fregaderas A menores de edad Y no dijo nada Ah Ese es el problema Pero bueno El caso es de que Antonio Berumen Antonio Berumen Ya saben El que El que dicen Que hace Cochinadas Pues ahora anda Arreglando Este Flores En una iglesia Y dicen Fili Que todo parece Indicar Que trabaja En esa iglesia Así que Si las autoridades Lo requieren Yo les paso El dato De la iglesia Las autoridades Y la carabina De Ambrosio Las autoridades Acuérdate Yo digo Acuérdate Que le dijeron Ay bueno De entrada No ves que le daban Un acceso diferente Allá la fiscalía Lo sacaban Por un lado diferente Lo metían Por un lado diferente Luego ya dijeron No el señor El señor es totalmente Libre De toda culpa A lo mejor Le dijeron Busques una iglesia No lo dudes Buscando Pero bueno En fin hermanitas Oigan Y hablando justamente De Antonio Berumen Pues llegó a México Ayer Mauricio Martínez Y le preguntamos Sobre este tema A ver como va Como va todo el caso Comentabas sobre Tu punto de vista Sobre que haya estado Pues Antonio Berumen En el bautizo Del hijo de Carlos Rivera Pues si lo comenté No y bueno Pues creo que Eso provocó Que los abogados Del señor Fueran a Varios programas A dar su punto de vista Ahora lo que dijeron Es mentira El caso está abierto Mi abogada fue ese día A la fiscalía Y ahí lo subí en redes Las carpetas Están abiertas ¿Y qué opinión te merece Pues estas Pues declaraciones De Pati Chapoy Diciéndote Que eres una basura Y que eres mentiroso ¿Qué piensas Pues de este mensaje Que envió La señora Chapoy? Yo creo que mira Los comentarios Se toman de quien vienen ¿No? En ese programa No me quieren Desde hace muchos años Sus razones tendrán Contra eso No se puede decir Nada Ella es amiga Del señor Entonces pues lo está Protegiendo ¿No? Sus intereses tendrá Pero pues también Defende a Sergio Andrade Que amiguitos ¿No? Y a Enrique Guzmán También ¿No? Al parecer también Ha estado Creo que hay que tener Muchos cuidados Yo le creo a las víctimas Me parece que en ese programa En específico Han hecho una revictimización Bastante lamentable Y bastante grave Y vergonzosa Les debería dar vergüenza ¿Qué opinión Te merece también Pues que Toño Berumen Se ha pegado mucho A la iglesia católica Al parecer está trabajando En una iglesia Acomodando flores Y está como Como ayudando Haciendo ayuda De beneficencia ¿Qué opinas De este cambio? No tengo nada que decir De él De verdad De él No tengo absolutamente Nada que decir Mira yo ya lo perdoné De verdad Yo he trabajado mucho En el perdón En dejar las cosas atrás Mi caso ya prescribió Yo no soy una persona vengativa Lo que el señor haga O deje de hacer Pues no es de mi incumbencia Que Dios lo bendiga ¿Qué te digo? No La justicia Se tiene que hacer cargo No fue vinculado a proceso En marzo pasado Pero pues bueno Ya se apeló Va a haber una audiencia Próximamente Seguimos en la línea Lo que dijeron los abogados En los programas De la señora Chapoy Y la señora Woodside Es falso Y mi abogada lo comprobó Si estuviera muerta Como ellos dicen Pues ni siquiera Tendríamos acceso a ella Entonces hasta los mismos En la fiscalía Dijeron ¿Qué están diciendo? Eso es una mentira El caso sigue abierto Y somos Son muchas víctimas Son más víctimas Pues ahí está hermanitas El caso sigue Para los que dicen Que uy No hay nada Ya investigamos Y no encontramos nada No pues así Hacen las investigaciones Por eso están como están Oye Y dice Que amiguitos Es lo que habíamos dicho Fíjate Que amiguitos Dice el Laurita No me ayudes Compadre Tienes razón Ahora sí que Mira Es que doña Pati De verdad Un día debería de contarnos Todo lo que vivió Junto a Sergio Andrade Como amiga Como lo que haya sido Pero que nos platique Y nos diga Y en ese momento Tal vez su credibilidad Regrese un poquito No que hable Todo lo de ella Todo lo de ella Que se olvide De los famosos Nosotros nos interesa Más que acuente Lo de ella ¿Verdad? Claro Oigan hermanitas Bueno pues ya saben Dónde encontrar A la nueva Guppy De la San Ángel Oigan hermanitas Y ya que estamos Hablando de delincuentes ¿Se acuerdan Que yo les dije Que ahora Fili En este 2024 2023 Y estos últimos años Para tú Ser famoso Para tú Salir en un programa De televisión Para tú Tener un reality show Para tú Ser una figura Importante Y que ganes Mucho dinero Tienes que ser Delincuente Si no No vas a tener No lo vas a O sea Si piensas Conseguirlo Trabajando No va a ser ¿No? Afortunadamente Existe el YouTube Donde no tenemos Que ser Que hacer Ser delincuentes Para que nos den trabajo Nos lo damos solito Pero si tu objetivo Es llegar a la televisión Pues conviértete Conviértete en delincuente Mira así Rapidito Fili Es que sabes Que los que son Buenos actores Buenos cantantes Y que si son Famosos realmente Tienen trabajo O están de gira O están en una película O están en una telenovela Entonces a quienes invitan A estos A estas casas Pues a quienes Generan escándalo Pero solo escándalo Lo cual No los convierte En famosos Ni en artistas Son Son escándalosos Y ya Fíjate ¿Por qué lo digo? Porque ya ven Que ahorita está Muy 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 de moda otra vez El tema de la casa De los famosos Ahora de Telemundo Ya habíamos hablado Que ahí Había entrado La mujer Que la acusaron De robo De relojes Por 10 millones De pesos Que hay Como por arte De magia Arreglaron el problema En 24 horas En 24 horas Y en fin de semana Se arregló el problema ¿No? De esta mujer Aleska A Génesis Y salió Y luego Luego aclararon Es inocente Bueno Pues yo no sé Si sea inocente O no Pero de que se dijo Que se había robado Este unos Tres relojes Con valor De 10 millones De pesos Se dijo ¿No? Y estuvo detenida Y estuvo detenida Después ¿Te acuerdas De la otra? Sophie Durán Que también Salió a decir Ay no Mi ex Golpeó a un muchacho Y no sé qué Y este Y entonces Cuando Cuando nos fueron A querer Este Agarrar Por lo de la golpiza Yo les dije Que me había agarrado Las nalgas Pero eso no fue cierto Él no me hizo nada Lo hice por defender A mi A mi novio ¿Te acuerdas Filipe? Claro Ah Eso también es ser Delincuente Porque estaba Leyendo Justamente Que eso Es un delito Filipe Y que la gente Tiene que pagar Por eso Porque estás Metiendo En problemas Legales O incluso Puedes meter A la cárcel A una persona Nada más Por tus mentirotas Dice la ley Que creo que eso Se le llama perjurio Y no estoy Tan 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 seguro Pero dice la ley Que se castiga Y se castiga Con cárcel O sea Tampoco es que Las leyes están Para hacer justicia Se supone Y tú no puedes Llegar con la ley Y decirle Una santa De mentiras Porque ellos No van a tener Elementos Para poder Justamente Realizar su trabajo Que es hacer justicia Entonces por eso Es que siempre Te preguntan ¿Estás seguro? Por eso hay que Ratificar la denuncia Y todo O sea No es nada más De que a mí A mí se me ocurrió Un buen día Ir a acusar A una persona Lo hace Filipe Con esos pantalones Lo hace Y ahí está Esta Que entró Y muy tranquilamente Contó su historia Como si fuera Muy divertida ¿No? Después Ahora ya también Se está dando A conocer Que este Este muchacho José Reyes El melaza El que era Era Que era Béisbol Béisbolista Ah pues Que en el 2016 También estuvo En el botiquín Un rato Porque Porque golpeó Violentó a su mujer Fíjate Que se fueron De vacaciones A Hawái Yo no sabía Yo sincero Pues ya ven Que yo no conozco Casi ninguno de ellos Pero ahora ya me enteré Este señor Pelotero Este Dicen que En ese tiempo 2016 Que ganaba Alrededor De 23 25 millones De dólares No sé Año No sé Si por juego No sé Pero es un Bueno Entonces se va Con su esposa A Hawái De vacaciones Llegan al hotel Four Seasons Allá de Hawái Pues muy caro Y muy a gusto Y muy nice Y lo que quieras Pues estaba todo normal En las vacaciones Hermanitas Pues no Dice la señora Que no de repente La empezó a orcar Que la empezó a orcar Como loco Este que está En la casa De los famosos Y que luego Tú Philip La agarró Así Así que la tenía Agarrada del cuello Así la agarró Y la aventó La estampó En una En una Este Puerta de vidrio Y la puerta Y la puerta Se rompió Y la pobre Bueno La pobre mujer Aparte de que se pegó Por todos lados Se cortó Y todo Bueno pues la mujer Fue a levantar la denuncia Estando allá en Hawái Y entonces Lo agarraron Lo detuvieron Por ahí hasta Tenemos la foto De Míralo Míralo Ay no Dios Me echenme alcohol Bueno Pero ¿Quién sabe Qué pasó después Tú Philip Que la mujer Ya no quiso Ahora sí que ya no Quiso ratificar Entonces ya no Quiso ratificar Ya no Dijo No yo ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Se desapareció Y se fue Pero eso sí A este señor Perdió alrededor De 6 7 millones de dólares Nada más Por ese tema Y aparte Le pusieron una Como una restricción Y cosas así Pero también Tuvo su historia Luego También allá adentro El Cristian Estrada Pues mira Es otro delito No darles la pensión Al niño Eso es otro delito Claro También van a dar Camerita cárcel Sí O sea No es nada más De pues se le olvidó O no la dio No Recordemos que Que eso Si es un delito grave Porque se considera Violencia intrafamiliar El hecho de no No alimentar a tus hijos Entonces pues sí Si no Si no das dinero Claro que es Violencia Y también Hablando de violencia Acuérdate que otro Del que se está hablando Que que también Ha sido violento Y ha hecho de las suyas Guti Carrera Es actor Que también Salió una Una expareja Decir que le hizo Bueno todo lo que se le ocurrió El señor Entonces hermanitas En ese mundo Estamos viviendo Y ahora Ya nomás Para cerrar el tema ¿Te acuerdas Filipe Que andaban diciendo Que también iban a Meter a una De las perdidas Que no se sabía Si a la Kimberly O a la otra Bueno Pues este Ya Lo de Kimberly Según dijeron Que se echaron Para atrás Porque dijo Que le gustaba La droga ¿No? Y eso Pero Paola Pues Que yo pensaba Que era como La más ¿Cómo decirlo? Pues la más Tranquilita ¿No? No pues ya vimos Que no Sinceramente Pero oye Lo que me vengo a enterar Oye Filip ¿Te acuerdas El escándalo Porque la golpearon Se aventó Y no sé qué Y correteó al otro Y no sé Bueno Le robó dinero Y ahí estamos Todos de tarugos Y pura babosada Bueno Y no Apoyo a las trans Y apoyo A no sé quién tanto Filip ¿Sabías Que a los 10 días De la golpiza Que ella seguía Llorando Y seguía No sé qué Y seguía Con su drama Y sus en vivo ¿Sabías Que ya le había dado El perdón Legalmente hablando? Al chamaco No puede ser A los 10 días Ya se lo había otorgado Pero Pero no se supone A ver Fue a hoy Cuando fueron a transmitir Desde allá Desde la Feria de León ¿Te acuerdas Que dijeron Que incluso Ahí iba a ser el careo Que no sé qué No sé cuánto Luego También hizo un en vivo Donde llegaron los señores De la fiscalía A revisar las cámaras Que tenía en su casa Y ella dijo Yo no quiero checar Pero pues ahí Revisen todo lo que tengan Que encontrar Ella fue a ratificar Se suponía Que todo el proceso Iba avanzando Y que además de todo Al ser una figura pública También eso Iba a servir Para que las otras chicas O chicas Que lleguen a tener Violencia Jorjito Pues no se dejaran Y decir No Tenemos que demandar Y tenemos que Que meter a la cárcel Aquellos Acuerda Que dijo Lo perdoné Pero el proceso Legal sigue ¿Te acuerdas De esas palabras Ah pues no es cierto? Ah pues no es cierto Cuando dijo eso Ya está Legalmente Ya estaba cerrado El caso Se burló De su gente Se burló De todos Los que le estuvieron Apoyando Ya está cerrado Eso ya no existe Eso ya fue historia Legalmente hablando Allá Que sabe cualquier otra persona Que si llega a violentarlas Pues total Se arman relajos Y se hace un mitote Pero termina Esto no tiene que ver Con género Filipe Esto es para cualquier persona Hombres Mujeres Trans Gay Lo que sea Si te violentan Lo tienes que denunciar Y tienes que seguirlo Hasta las últimas consecuencias Punto Porque te violentaron Filipe Se va a repetir La historia George Es lo peor del asunto O sea ya vieron Que se dejó Le robaron dinero Le hicieron esto Bueno por lo menos A Viruchis Si metió a la cárcel Alfredo Cervantes Landa Y ahí lo tuvo un año Ahí lo tuvo Y nunca más Volvió a tratar con él Nunca más Eso me consta Pero acá Hijo Nada más para que vean Hermanitas Hasta donde llegamos Pero bueno En fin Para que para la otra Caigamos de tarugos Estar ahí echando habladas Ay no Ya cada vez Vamos a apoyar Menos esas cosas Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas ¿Qué opinan? Híjole Qué fuerte Dice por aquí Efraín Guzmán Dice Filip Andas estrenando Traes el plástico De la etiqueta En La camisa Presumida Ay dónde A ver A ver Ando grande O más Ah sí Aquí ya lo vi Mira es este La arranqué la etiqueta Mira aquí está Mira Ya mira Es este Millón Chelelo No Y sabes Que es lo peor Del asunto Que no estoy Estrenando Ya me la había puesto Como diez veces Ay Efraín Que hostia Dice Mercedes Ya nadie le va a creer Qué bueno Pues no ya Cuando realmente Pasen las cosas Pues de verdad Nadie va a creer Pues sí Cesarito Dice Gigi Filip Mándenme saluditos Hoy es mi cumple Mándenme un happy birthday Con tu voz de soprano Gigi Y ahí Cesaró Cesarí Happy birthday Te mando besos Felicidades Araceli Bañuelos Dice Lo mismo que pasó Con Vanessa 4K Si no se portan bien Como quieren Que las traten bien Si no se portan bien Como quieren Como quieren Si no se portan bien Como quieren Que las traten bien Claro Oh sí Lulú Tarín Dice Hermana Cántame una pollera Por mi cumple Y de pasada Despierta a los gatos De mi hermana Rosy Con tus gritos Saludos Desde Florida Ya se despertaron Hermana Se despertaron Ya llegaron Ya llegaron Ahorita hasta Ténez O a dónde están Ya los pobres gatos Alejandra Dice Deberían De dejar De hablar De esa gente Ustedes Tienen Mucho más Cosas Más Importantes Que hablar Y si no Pues hablen De las Joterías De la GG Sí Estuvieron 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 fregando hermana Dice Roddy Dice 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 Tu mami Fue por ti A la casa De un compañero Que vivía En el último piso Porque no ames Ah, la casa de Daniel, se llamaba Daniel el chamaco. No, Jorge. No, Jorge. A mí me gritaba Jorge. Estás bien hecha bolas. Dice J. Ernesto Ortiz Díaz. Hola, Gigi, preciosa. Mándame una pollera colorá para que me anime a ir al gimnasio hoy lunes. Ya hice todo mi quehacer y la comida y cena, pero no tengo ganas de hacer ejercicio. Dice, ¿qué voy a hacer? Ay, no vayas, ¿para qué vas al gimnasio? Y el lunes, peor, eso no funciona. ¿Verdad, Filipe? ¿Tú qué días vas? No, yo tengo que hacer de lunes a domingo. De lunes a domingo. No le fallo ningún día. ¿Hoy ya hiciste? Hoy, todos los días, ¿sí? Pero hoy ya hiciste. Hoy, 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 hoy lunes ya hice, sí, claro. Ay, imagínense si no hubiera hecho, hermanos, como está ya. Diario, diario. No, y eso que dices es cierto. Imagínense si no. ¡Miranda! ¡Ah! ¡Órale, córrele al gimnasio! No le vayas a hacer como, como don Humberto Zurita. Dice, yo cuando me levanto con muchas ganas de hacer ejercicio, me vuelvo a acostar hasta que se me pasen. Ahí, don Humberto Zurita. Dice, dijo Lávaro Gallardo que le gusta cómo cantas. Pobrecita, ya es su edad de la senectud la que no le ayuda. Pues si tenemos la misma voz, ¿cómo le va a hacer? Y la misma edad. Ay, no, 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 la fregues, la Gallardo me lleva como diez más, sí. No, no. Ay, ahora. Por ahí he de tener su recibo de honorarios, lo voy a buscar. Ahora, ahora, híjole, ahora resulta que la Gallardo es de la edad de la productora, no juegues. No, es peor. Es más grande. Digo, creo que es hasta más grande que Maxine. Ay, no, juegues. Tania Berenice Varela hace, hermanitas acuerpadas y empotradas, una pollera colorada para mi esposo Marcos, que le encanta cómo cantas, Gigi. Ay, ahora muchos fans de la que del canto. Ahora muchos quieren la pollera y a muchos les gusta. A ver, Marcos. Te la puedo cantar al oído. Tania Berenice Varela hace, dice, hermanita. Ah, no, ese ya. A ver, otro. Omar. No, que ya no hay, dice. Este trabo el Omar creó a tu pilis. Déjale yo apretar aquí a ver qué sale. No, ahora ya no tengo otra. María Arciniega, muchísimas gracias, María. Te mandamos un besito. Y aquí tenemos otro. Adriana, ¿qué? Dice, a ver si ahora sí me saludan a cinturadas hermosas. Saludos. Saludos, Adriana. Mira, le apreté aquí y saliste, hermana. ¿Viste? Es que suerte. Es que suerte. Porque el otro yo creo se quedó trabado. Mira, ya se nos fue el Omar. Cuando demos un iPhone, a ver si así le das de suerte también. A ver, léele ahí, Juan Sánchez. No, ya lo vimos también. Ahora tú ya te pareces al Omar. Ay, Dios mío, a ver este. Ismael Pineda Sánchez dice, buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Hermanas de la cienciología y la comunicación. Aquí ya de madre ardiendo y lixto para la información verdadera y fresca. Besos a lo mar. Ay, no, sí, pues dile, avísale que ya estamos aquí, que seguimos en vivo. Por si no se ha dado cuenta. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a continuar. Y resulta con que nos encontramos en el aeropuerto nada más. En el aeropuerto, no, no, creo que no fue en el aeropuerto. Bueno, nos encontramos en algún lado. Nada más ni nada menos que a David Cepeda. Oye, David Cepeda sigue estando bien guapo, tú, Filip. Y ese sí hace ejercicio, para que veas. Sí, claro, hace ejercicio y aparte hace videos. Acuérdense que esos están mejor. Lo que sea de cada quien, hasta en el video, bien bueno, tú, Filip. Con este video dije, bendito seas, David Cepeda. Ah, pero aparte en tiempo real, porque él con calma, ¿eh? No, 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 no es de los de compriza. Con calmita se tomó así su tiempecito y todo. Pues estaba en videollamada, acuérdate que estaba en videollamada. Ay, pero yo lo que quería era que dijera el nombre y no lo dijo. ¿No viste que se cortó cuando iba a decir el nombre tú, Filip? Pero ponía sus ojitos en blanco y se hacía para atrás, ¿te acuerdas cómo le hacías? Ajá, se recargaba en la pared con... ¡Ay, Filemón! Bueno, pues vamos a ver qué nos dijo David Cepeda, porque entre la... Ay, no, yo ya no le ha hecho otra vez el tema de Daniel Urquiza, que en paz descanse. Ay, ya, Daniel, que ya lo dejen descansar. Bueno, si nosotros hacemos caras, ahorita vas a ver las caras que hace él. A ver, vamos a ver. No, el que dejen descansar es a David Cepeda. El otro, como quiera, ya está con Dios tú, Filip. Pero aquí... ¿Quién sabe? Ay, sí, Filip, no seas negativo. Vamos a ver lo que dijo David Cepeda. Oye, mira, David, ya pronto enciendes las redes sociales, de verdad que la gente se te va con todo. ¿Cómo lo toman? ¿Qué piensan? No, muchas gracias. No, pues agradecer siempre al público, a mis fans, que darles ahí algo bonito, un recuerdo ahí bonito. Pero ya exigen más, porque ya quieren OnlyFans. Entonces, a ver, pú, déjame tiempo. ¿Te vas a animar? No, no de momento, no de momento. El paquete, ya lo vieron. No, pero más. No, pero más. Ustedes están bien aferrados con ese tema. No lo conocí. No existe una sola imagen con esa persona. Muchas gracias, los quiero. La muñeca Rubí Diamante aseguró que estaban en relación, que era la mejor amiga de la vida. Que había violencia física, que alcanzaban a ver cómo lo acababan en el otro departamento. ¿Qué puedes decir sobre eso? A lo mejor ya callar estos rumores, ¿no, David? No lo conocí, hermano. Y el suéter, el polémico suéter con el que salías en tus fotos. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo está tu relación con Fernando Colunga después de estos imisidiretes? Es mi compadre, Fernando, mi niña. Es mi compadre. Es un tipazo. Yo lo tengo un gran cariño y le deseo siempre éxito. ¿Te quedaste con las ganas de participar en esta novela, David? No se dieron las circunstancias, no se dieron. Trato de dejar ir las cosas. Si te quedas pensando en el pasado, pues, chao. ¿Pero espera que sea un proyecto que los dos estén fin? ¿Por qué no, hijo? Siempre es un placer trabajar con Fer. Es un actor con una trayectoria impresionante y con tantos éxitos. Y con Maraceli, porque ya ves que... ¿Cómo no, mamacita hermosa? Aparte se quieren mucho. Sí, es una niña extraordinaria, gran actriz, gran ser humano. Trabajé con ella en un proyecto y es una profesional y tan talentosa. Sí, la adoro, la adoro. Ahí está David Cepeda, hermanita. Pues se ve muy guapo todavía. Está súper, súper bien conservado, ¿no? David, se ve muy bien. Bueno, se ve mejor que Fernando Colum. Mira, me hubiera quedado, yo creo, mejor el de Maleficio, de Enrique de Martino. Yo creo que a final de cuentas le terminaron haciendo un favor, no llevándolo ahí, mi yo. Ay, no, si ha de decir, bendito sea Dios, que no voy a dar a esa cosa tan horrenda. Pero digo, si me pones a elegir entre Fernando Colum y David Cepeda, no, yo creo que me quedo con David Cepeda. En todos los aspectos. Oye, pero aparte, fíjate, a pesar de que las preguntas sí estuvieron así como que, pues, muy educado, ¿no? Como eso, muy, muy, muy educado, muy, muy tranquilón, o sea, tratando siempre como de no... Una reportera le estaba diciendo ya que si los romeritos, pues, yo creo que está ahí hambre en la reportera que unos romeritos. Ahora, fíjate que si él, digo, ya, ya, finalmente ya mostró lo que tenía que mostrar. Oye, si se dedicara a Lonely Fans, pues, yo creo que sí, le iría bastante bien, ¿no? Pues, que haga nada más fotos y videos textiles, tampoco que lo vuelva a sacar, pero, pues, así que se note el bulto y ya. ¿Qué tiene de malo tú, Filip? Sí, eso ya lo hizo. ¿Y tú, Filip, te tienes que encuerar? Pues, sí, pero acuérdate que no lo sacó él, lo sacó otra persona. Pero lo que vende, si es el encuere, mi hijo, o sea, en el Lonely Fans puedes hacer lo que quieras. No, no me tengo que encuerar para tener mi público, tú, Fil. Pero sí, pero si te encuerara, tendrías más. ¿Tú crees? Claro que sí. Ustedes dirán, hermanas, ¿quién quiere con David Cepeda? A ver, díganos, hermanitas, ¿qué les parece David Cepeda? A ver. Oye, y el otro dice que lo dijo la muñequita, ¿quién sabe quién? ¿Quién será esa muñequita? ¿Quién será tu muñequita? ¿Quién sabe? Elena Celular, dice, que le baje al rubor. Está chapeadón, está chapeadón, dice Elizabeth Cepeda, tremendo animalón. ¿Cómo te gusta, con ese suéter o sin el suéter, hermana? Donita de chocolate, dice, a mí sí me gusta el maleficio. Ay, sí te gusta, ay, hermana, tú estás peor que una. Dice, dile que le baje al rímel y al polvo traslúcido. Ay, no seas fea. Pues, hermana, tú estás a verse mejor. Omar Hernández, dice, la pone, la pone pelos, la pone pelos, era una inventada, tantas historias que pasaban solo en su mente. ¿Quién es la pone pelos? Claro, ay, pues, el Urquiza. Ah, ah. Tú te imaginas, mira, hay que ser bien objetivos. Ahorita está guapo David Cepeda, cuando tenía 20, 25, estaba espectacular, que ese era cuando protagonizaba. O sea, tú te imaginas la cantidad de propuestas que tuvo y que muchas quizá las aceptó o no, yo no sé. Pero de que debe haber tenido propuestas de todos los niveles que te puedas imaginar, Fili. Y de todos los géneros, ¿no? O sea, hombres, mujeres. Sí, por eso, pero estoy hablando, o sea, si se supone que andaba con el otro por dinero, ay, sí, ay, región cuatro, o sea, no, no, no. De que debió haber tenido todas las propuestas para elegirlas, debió haber tenido, o sea, aceptó o no, eso ya no sé. Pero, ay, ahora resulta. Aún ahorita debe tener propuestas. Sí, pero, pero digo, si hablamos de, de sus mejores años, pero por supuesto. No, y aparte ahorita ya estaría súper millonario con toda la herencia también del otro, ¿no? Pero, así, salimos, chau. ¿Qué crees que dejarían? Acuérdate que, que, que ya en sus últimos años mucha gente se quejaba de, de los dineros, Fili. Pues sí. Blanca Vázquez dice, el David Cepeda todavía está antojable. Sí, hermanita, sí, ¿pa' qué? ¿Para decir otra cosa? Ah, lo que es. Híjole. Me gustó su suéter o su sudadera, no sé qué era. Dice Ale Sanz, no te tienes que encerar, encerar, ahí dice. Encerar. Porque ya con las risas que nos sacas es suficiente. Ah, encuerar. Ah, no seas feo. Dice Chabalita 2000, yo quiero un autógrafo con su plumón de cepeda. Un marcatextos, hermana. Andrea Aguilar dice, no te encueres, mis ojos. ¿Tú qué sabes tú? Ay, no, son bien envidiosas, hermana. No, hombre. Pues mira, sí sería un suceso verte así sin ropa, sí. Sería escandaloso. Sería morboso. Cuando mi amiga, ex amiga, Linel Conde, dijo que me iba a invitar a su serie para que fuéramos a la playa las dos. ¿Algo me vio? ¿Algo, Filip? Pues por algo ya no es su amiga. ¿Qué ha dicho? Ay, cómo la reí. Por algo ya no hizo serie. Ese ya lo seguimos, Omar. Ay, no, 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 no. Dice Marta B. Romero. Hola a la más sexy reina del YouTube. Mándale un alerta sísmica, una empotrada y tus bragas al mejor yerno del mundo. Sammy. Saludos a todos en Productora 69, el mejor canal de YouTube. Ay, Sammy, que eres el mejor empotrador. Hazme el favor de pasar por mis domicilios. Ayer, hermano. Brava. Dice, Cepeda se maquilla más que Gigi. Sí se veía muy maquillado, hermanas. A lo mejor eran las luces. Ay, pues también, no sean feas. A lo mejor se puso rojo del de lo que le preguntaron, a lo mejor. Pues sí, puede ser que por eso parecía que traía este... ¿Cómo se llama lo que se ponen aquí, Tupilín? No, 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 no. Este, el natural. Metabel. Dios, que se ponen Metabel. Dice Leti Andrade. Omar, dile a la Gigi que aquí anda Gerardo Murguía y lo invita a seguir viendo el maleficio. Mándale un saludito como Beatriz, que vas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Gerardo Murguía es el único que me gusta del maleficio. Ay, híjole, nomás porque... Sí, porque está ahí en el Vaticano, tú, Fili. Nomás porque está aquí, si no ya hubieras dicho, y este Gerardo Murguía... Y el del Vaticano dice, ¿qué vamos a hacer? No, él sabe muy correcto, necesito que me mandes todas las pruebas porque esto lo tenemos que detener. Ay, no, si te contara, Gerardo, que al que le estás hablando y pidiéndole las pruebas anda de briago, el padre ese. Uy, no me dio un coraje, el que nos podía sacar del apuro y anda de briago. Y todavía dice que Dios nos perdone, no que te perdone a ti, pues, infeliz, pues, si tú nos ibas a ayudar al exorcismo. Fili, ¿por qué se puso de briago ese señor? Bueno, pues, es que van acostumbrados a echarse sus copitas entre misa y misa. Ya parece Toño Berúm en la iglesia. Pero mira, si estuviera Beatriz... Uy, Beatriz, me encanta su persona. Me encanta Marlene Fabela. Esa manera de decir... Ya vamos a caviar de tema, Michelelo. Te mando saludos, Gerardo Borrea. Me encantas de toda la vida. Oigan, hermanitas, bueno. Pues resulta, con que se acuerdan que la semana pasada pasamos una entrevista donde Silvia Urquiri... Ah, que por cierto, ahí fíjate, fíjate. Me echaron los frijoles, bueno, dos que tres, tampoco crezco mucha gente, pero dos que tres. Porque di el crédito de quien nos prestó esa entrevista, de Silvia Urquiri. A ver, y si no hubiera dado el crédito... Malo si lo doy, y malo si no lo doy. No, pero aquí me lleve bien con la gente o me lleve mal, yo siempre doy el crédito de quien hace las cosas, eh. A mí me vale gorro. Por otro lado, les podré decir tu precio, eso no es mi problema. Pero, pues si alguien hizo el trabajo, pues yo no tengo por qué andármelo colgando, ¿no? Bueno, pues el caso es de que Silvia Urquiri dio una entrevista en donde dijo, ¿te acuerdas, Filipe, que el licenciado Pous, tú que había hecho pura maña con el dinero, que se habían quedado unas propiedades de Juan Gabriel y que eran ahora de Iván Aguilera, ¿te acuerdas? Y que le dijimos, el comar le dijo a la olla. Y que dije yo, que ella me dijo que había, este, que tenía 17 casas de Juan Gabriel, ¿te acuerdas, no? Bueno, pues hay dos cosas interesantes que comentar. La primera, ya el licenciado Pous salió a dar declaraciones en un programa de Estados Unidos que se llama Siéntese Quién Puede. Y ahí dijo que esta señora está mintiendo, dice, que miente, 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 en todo miente, ¿no? Que no es verdad y que Iván efectivamente no le pagó y que entonces lo tiene demandado, pero que no, nada, nada de que él se quedó, de él no se quedó nada. Eso dice el licenciado Pous, ¿no? Bueno, pues hay que se demuestren uno al otro quien dice la verdad, ese es problema de ellos, ¿no? Pero según, según Urquidi, que el licenciado Pous es el que pagaba todo, todo, Filipe, o sea, del dinero de la herencia, él agarraba y pagaba a todo mundo. Ay, pero el único que no se pagaba era él. Ay, también, licenciado, no la friegue, pues, se hubiera puesto un sueldo. Y acuérdate, acuérdate que dicen el que parte y recomparte se queda con la mayor parte. ¿A poco no se lo sabe, licenciado Pous? No se lo sabe, es que él es de poemas, acuérdate que él hace poemas, él no hace esas cosas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Silvia Urquidi me manda a decir, hermanitas, que para empezar, no sabes de dónde yo digo que ella me dijo que tenía 17 casas de Juan Gabriel, que porque yo, Jorge Carvajal, nunca la he entrevistado, nunca he estado frente a frente con ella, que ella no pudo haberme dado esas declaraciones. Eso dijo la señora Urquidi. Ahí voy de hocicona. A ver, señora Urquidi, vamos aclarando puntitos. Que usted tenga mala memoria, ese es su problema, no el mío. Pero ahí le va, le voy a recordar un poquito nada más. Porque como dije al principio, yo seré chismosa, pero no mentirosa. No, 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 señor. No, 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 no se equivoque. A ver, el primer día que la entrevisté y que usted en la entrevista me dijo que tenía 17 casas de Juan Gabriel y que incluso yo me dijo, yo creo que ya voy a vender una o dos para pagar impuestos porque me he estado comunicando con Alberto y no me responde. Y ya se tienen que pagar impuestos de esas, de todas las casas. Y estoy dándole y dándole lata y no me responde. Entonces las voy a tener que vender. Eso me lo dijo usted. ¿Sabe cuándo me lo dijo? Me lo dijo una vez que yo fui personalmente a su casa del rumbo de las Águilas, que por cierto hay una caseta de seguridad o había una caseta de seguridad para poder ingresar. Y en donde además de hablar de Juan Gabriel, hablamos de Lola Beltrán. ¿Sí se acuerda, doña Silvia? Que fue cuando usted me dijo que Lola Beltrán se le aparecía y que incluso yo lo saqué en una revista. ¿Sí se acuerda, señora? Fui yo, Jorge Carvajal. Fui yo, no fue otra persona. Fui yo. Bueno, esa fue la primera vez. Otra vez la entrevisté en el terreno de este oficinita o lo que sea, no sé, abajo. La parte de abajo de las Águilas. ¿Sí se acuerda? Incluso llegó una de sus hijas a visitarla cuando estábamos en plena entrevista. Y la tercera vez que la he entrevistado fue afuera de un restaurante en San Ángel, que ahí quedamos de vernos y ahí nos dio la entrevista. Así que a mí no me venga a decir mentiroso, señora. Más bien acuérdete las declaraciones que ha dado. ¿Yo qué culpa tengo? Por lo menos tres veces la has entrevistado y ella dice que ni la conoces. ¿Yo de dónde iba a sacar 17 casas, Filip, el número? ¿De dónde? A ver, ¿qué iba a estar yo? Piense y pensé, ¿cuántas casas le daría a Juan Gabriel? ¿Cuántas? ¿Una, dos, tres? No, 17. O sea, ¿en serio? Es que la gente ya de veras ya enloquecimos. Las cosas como son. Si la regó en aquel momento al dar esa, ah, bueno, pues eso es un problema. Porque ya después de eso, tiempo después, la siguiente declaración. Ah, eran 11. Ay, señora, pues ya es mucha la diferencia. Ahora, no estás hablando de pares de tenis, ¿eh? Estás hablando de casas. Casas. Y casas, muy al estilo, pues obviamente de las que compraba Juan Gabriel. Entonces, pues imagínate el dineral, el dineral, Corjito. Cada casa eran millones de pesos. Cada casa eran millones de pesos. Estamos hablando de un dineral, de un dineral extraordinario. Que sí, efectivamente, también hay que decir que también las casas generan gastos. Gastos de mantenimiento, gastos de impuestos, de predial, de luz, de agua, de esto, del otro, del otro, del otro, del otro. Mantenimiento, si es todo lo que quieras. Claro que también. Vendes una y para cuántos años te alcanza de mantener todas. O sea, porque te digo, eran señoras casas, no era cualquier, cualquier terrenito. Bueno, depende de las condiciones en que las tengas, Fili. Porque si las vas a tener de primer nivel, pues no te alcanza para mucho tiempo. O sea, simplemente, todas o la gran mayoría seguramente tenían alberca. Tú sabes lo que cuesta el mantenimiento de una alberca. O el jardín, o los jardines que tuviera cada casa. En los jardines te va un dineral. Ok. En pintura, por muy sencillita que esté la casa, que esté grande. En pintura, ¿cuánto es? En agua, en la luz. O sea, son muchas cosas. Sí, también le creo que debió haber vendido muchas casas para pagar otras. Pues sí, pero en todo caso dices, si eran 17, pero después de tantos años, ya nomás me quedan dos. Sí, ya se vendieron 15, ya nomás de las 15 nomás me quedan dos y ya las voy a vender. Ah, bueno, pero que no diga que yo mentí, porque yo no mentí, señor Urquidy. Así como usted dice, bueno, usted si mintió, no le hagamos saltar. Hugo dijo que ya tenía las fotos de Juan Gabriel muerto. Las sigo esperando, señora. Yo le dije que yo las quería ver y dijo que las iba a enseñar. ¿Te acuerdas, Fili? No te acuerdas que un día llegó hasta con un folder así hecho rollito y que dijo, aquí tengo todo lo del forense. Pues lo llevó en rollito, pero nunca lo enseñó. Nunca. Y dijo, yo ya vi a Juan Gabriel muerto. Ah, pues vendrá del futuro. Porque no, todavía ni se muere. Vamos a leer sus mensajes. Deje que se le aparezca por las 17 casas. A ver qué vamos a hacer. Elizabeth Cázares dice, se lo olvida a Pancha, señor Urquidy, pero a la Gigi nada se lo olvida. Ya no se acuerda, Pancha. Dice Mimi de Coa del Coraje Gigi hasta tembló. Ay, no hermanito, es que de verdad, si algo me da coraje que me digan mentiroso en mi... ¿Una sabe cuando miente tú, Fili? No sé. Yo no he mentido. A ver, Meulito dice, ándale, ya le recordaron a la Orquidy. A la Gigi. Ay, no sean feas, hermano. A ver, dice María Guzmán, Jorquito dice, la Orquidy que ya se acordó. Ay, no, 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 Josefo O. de Don Ingués. Dice, muy boba, le la ida a la hermana. Ay, hermano. Dice Norma Huerta, más enojó Gigi porque le dijo mentiroso. Doña Urquidy es mentirosa, ubíquese, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, señora? A ver, dice Oscarín, saludos, Gigi. ¿Qué le vas a responder a Mayer con salsa? Ahí viene, es el siguiente tema, hermanas. Ay, pero te adelantas, Oscarín. Que había dos personajes que me decían mentirosos ahorita. Ay, esperen. Inteligencia artificial, qué buena memoria la tuya, Gigi, a pesar de tu edad. Ay, peores que yo, ya lo comprobamos. Maclovia, ay, Dios mío. Denise Payan Payan, dice, está como Icaza que dice que nunca la entrevistaste. Ay, sí, que dice que no se acuerda tú, Filipe. Todavía. Todavía dice que no. Dijo, además, que no se acuerda. Bueno, tengo una suerte, hermanitas. Miren, ¿se acuerdan de Lucía Méndez que en su cara le dije? En su cara, como igual si tuviera Verónica Castro en su cara se lo decía porque eso ocurrió. Yo no estaba en un mundo paralelo. Eso ocurrió. Hubo pleito de ellas dos en Televisa. Ellas dos se pelearon enfrente de mí en Televisa. O sea, digan lo que digan. Por mí que lo nieguen ante quien quieran. Pasó. Yo estaba ahí. Verónica Castro estaba en su corsar azul marino. Que me diga que no tuvo una corsar azul marino chiquitita. Muy sencillita la camionetita. Bonita, pero sencillita. Y fue cuando Lucía traía su carrazo ese descapotable. ¿Qué marca dijo que era? Era un, creo que era un Mercedes que le dio el Tigre, ¿te acuerdas? Dorado, precioso, precioso. Y ella preciosa se veía ahí arriba. Ay tú, Filip. Y yo al lado con un paraguas parada viendo todo. Toda jodida. Y entonces se empezaron a gritoner y la mente le tocaba así. Y entonces Verónica le gritaba por adentro, pero no bajó el vidrio. Yo creo que tenía el aire puesto, no sé. Y Verónica le contestaba. Y se deseaban cosas de cosas. Y entonces la otra se echó para atrás. Se le atravesó. O sea, la camioneta de Verónica estaba así. Y se le atravesó así la Méndez y le siguió. Y como pues la otra yo creo le decía, bájate. Yo creo, ¿no? No sé, pues no alcanzaba a entender qué se decía. Y entonces ya que se arranca la Méndez así. Le mandó llanta. Oh, sí. Hoy no corrieron los pobres que llevaban unas tablas cargando tu filipo. En ese tiempo sí había trabajadores en Televisa. Y ya después se salió Verónica y ha echado para atrás y ya se fue en su camionetita. Entonces, esto ocurrió. Yo lo vi. Yo, Jorge Carvajal, lo vi. Se lo dije a la Méndez sí o no en su cara. Dijo que no pasó. Pero que sí tenía un carro así y era un Mercedes. ¿Cierto? Yo. Pero si era yo. No. Y todavía le dije no. No sé qué marca era porque yo no sé de marca. Pero era un carro muy bonito, dorado, de escapó. Ah, era el Mercedes. Que me dio un tigre. Bueno. Bueno. De Claudia de Casa, lo que conté. Dice que no se acuerda tu filipo. Bueno. La urquídea de las diecisiete casas no se acuerda que tampoco me lo dijo. No, pues. Estamos bien pregados. Acuérdate que antes si hablabas como macha. Acuérdate. Entonces a lo mejor han de haber dicho, ay, no, no problema. Pues sí, pero como macha, pero lo jota siempre se me vio tu filipo. O sea, por eso, pero. Yo llegaba y decía, yo soy Jorge Carvajal. Nunca dije, soy la Gigi, la Giorgiela, Gina. Nunca dije. La Gina. A mí te me importa. Bueno. Pero en fin, cambiemos de tema, hermanitas. Ahora sí vamos a hablar de estos personajes. Otro. Porque hay otro que me quiere desmentir. Ahorita. Primero, vamos a hablar justamente de Lucía Méndez y de Poncho de Nigris. Porque ahora dice Poncho de Nigris tú también, Fili. Dice que va a ser que un dueto con Lucía Méndez cantando. ¿Canta Poncho de Nigris? Pues va a empezar que cante. Vamos a ver qué dijo Poncho de Nigris. Ay, no. Y ahora resulta que todo mundo los quiere divorciar. Si ellos son tan felices. Ay, qué mala gente. Creo que vas a hacer algo con Lucía Méndez. Sí, vamos a hacer una colaboración musical con Lucía Méndez. Estoy muy emocionado porque yo siempre fui fan de ella. Y yo creo que va a ser un hit para todas las nuevas generaciones. Estamos trabajando en eso ya para entregarle tres o cuatro maquetas musicales y a ver cuál escoge. Creo que va a ser reggaetón, urbano. Pues vamos a sorprender. Pero sí un poquito, puede ser un poquito urbano, un poquito reggaetón, con el toque de la diva Lucía Méndez. Poncho, me gustaría preguntarte, pues últimamente se ha viralizado una información que hay crisis matrimonial con Marcela. ¿Qué está pasando, Poncho? ¿Tú nos puedes decir? Pues no, estamos bien. Simplemente hicimos en el canal de YouTube, pues en un podcast como que no traía ganas de hacerlo. Y se veía un poquito molesta y la gente lo agarró de ahí. Y empezaron a decir que ya no me soportaba. Y que ya no me quería y que ya la tenía prisionera. Que yo era un manipulador, un narcisista, un machista. Y uno sé qué más. Puede ser que sí tenga un poquito de todo eso. Pero yo creo que a fuerza nadie está con alguien. Ella si quiere volar, puede volar. Oye, algo similar le pasó a Sergio Mayer. Porque también en su Instagram comentaba algo de que la insoportable de mi mujer y todo. Nos están divorciando a todos. También a Sebastián Rulli y Angelique Goyer hace poquito. O sea, igual que nosotros. La gente no sé por qué le gusta separar parejas en lugar de unirlas. ¿Crees que estas crisis o estas situaciones sí se estén tal vez derivando después de la casa de los famosos? Que su personalidad haya cambiado o que se hayan dado cuenta de varias cosas. Pues tal vez en la de Sergio y la tuya. Porque pues como que los dos están en esa sintonía. Inclusive Marisol Centeno ayer hizo un análisis de Marcelito. Y dijo que pues el lenguaje corporal no miente. ¿Tú qué nos puedes decir? Obviamente vamos evolucionando como seres humanos. Y nos vamos convirtiendo en una mejor versión. Y he evolucionado, he crecido, he cambiado. Para bien. Entendiendo que hay que ayudar. Nos tenemos que ir acoplando. Los matrimonios cada cinco años, cada siete años. Vamos cambiando. Y así seguir creciendo. Sí cambiaron cosas, pero para bien. Yo valoré muchas cosas. Valoré mucho a mi familia. Si me está llegando esta oportunidad de hacer un programa. Ni modo que les diga. No, porque mi esposa se va a quedar sola. Y no la puedo hacer. El acuerdo que tenemos es no dejar a los niños solos. Y cuando estuvimos en la casa de los famosos. Se rompieron algunos acuerdos. Uno de ellos fue ese. Entonces yo quiero que mis hijos. Siempre tengan la presencia de sus dos padres. Y cuando uno de los dos esté trabajando. Este el otro. Tu mami ha interferido en esta situación. Es que también se ha comentado mucho este tema de tu mamá. No voy a hablar de mi mamá. No voy a hablar de mi mamá. Hay fractura. No voy a hablar de mi mamá. Pero ya no le quiero dar vuelo. ¿Te dolió lo que dijo de tu hijo? ¿Cómo se expresó de tu pequeño? Sí, sí me duele todo lo que dice en redes. ¿Como madre Marcela crees que eso haya también influido o haya repercutido? Para que haya esta situación que a lo mejor tienen un poquito de rispidez entre Marcela y tú. ¿Una probable crisis? No hay crisis entre Marcela y yo. Estamos muy bien. Primero está mi familia. Primero está Marcela y mis hijos. Y luego todo lo demás. Claro que se va a arreglar. Pero ahorita no. Ahorita no. No, no, no quiero. No quiero toxicidad en mi vida. No quiero nadie que frene esta bonita etapa en la que estoy viviendo. Nadie. Ni mi esposa, ni mis padres, ni mis hijos, ni nadie. Ahorita estamos para brillar y nadie nos va a apagar la luz. No, bueno, así como digo una cosa, digo la otra. Bueno, pero por lo menos aquí en el caso de lo de la separación y eso le creo, o sea, por lo menos lo explica mucho. El rollo que dice, pues sí tenemos problemas como todos los matrimonios, pero pues dentro de todo, pues ahí seguimos, ahí estamos. Pero dice que están muy bien, pero a los tres minutos dice, pero si quiere volar, que vuele. Pero vamos. Y luego le dicen, pero tú crees que todo vino por la casa de los famosos, es que nuestro acuerdo fue que los niños no se podían quedar solos, si trabajaba uno estaba el otro. Y cuando estuve en la casa se rompió el convenio, quiere decir que ella no estuvo en algún momento con los niños. Claro. O sea, es que a ver, sí, de que pueden volver a arreglar sus cosas o sus temas de pareja los pueden volver a arreglar, pero aquí hay una realidad. En el caso de Poncho e incluso en lo que nosotros comentamos de Mayer, nunca dijimos ya fueron a firmar el divorcio. No, 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 no. Se ha hablado de ambos en problemas de pareja, ¿no? Y mira, y le da vueltas y vueltas. Poncho lo está confirmando. No sé quién lo dijo eso, pero se los está confirmando. Pero fíjate, o sea, por lo menos acá dice, es que fue un podcast que hicimos y ella no lo quería hacer y entonces sale de malas y me empiezan a acusar de esto y del otro. Dices, bueno, suena un poco más realista a que el otro te diga, es que esos son chismes y los inventan y nosotros estamos bien y somos felices y mi matrimonio es una maravilla y todo. Sí, 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 pero al final, o sea, la información no está descabellada. Sí, no. A ver, cuando es una mentira, se nota que es una mentira al 100% cuando hay algo de fondo y lo quieres tapar. También se nota porque parece la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra, parece cantinflas. Chequen bien la entrevista completita y se darán cuenta cómo primero dice una cosa, luego otra, luego regresa, luego otra, luego... Pero bueno, dentro de las mentiras de Poncho de Nigris, ¿qué creen, hermanitas? Pues que no es cierto. No hay nada con Lucía Méndez. Lucía Méndez no va a hacer nada con él. No va a grabar ningún tema, no va a ser nada urbano, no va a ser nada de nada de nada de nada de tema con él. Y eso me lo dijo la propia Méndez. Pero ¿y entonces de dónde lo sacó él? No, pues, pues, a ver, ¿qué te estoy diciendo, Filip? ¿Les encanta ver de dónde agarran chisme para seguir vigentes? No, puede ser. Por estar vigentes, bueno, venden lo que sea, Filip. Bueno, ya vimos que estuvo en pleito con su propia madre. Ya cuando te va el gorro y te agarras a la mamá de al tú por tú, no, pues, estamos bien fregados, ¿no? Entonces, no, 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 total. A la Méndez cantando reggaetón y urbano, no. O sea, yo creo que si la Méndez tuviera que hacer un, o anduviera buscando un dueto con alguien, buscaría con alguien, pues, de su talla, ¿no? No, pues, si ya lo haces con peso. La Méndez, si quisiera buscar Rafael, de los pocos que quedan vivos ya ahorita, un dueto con Rafael, bueno, a lo mejor con quien más te gusta, con la misma Dulce, por ejemplo. No sé, hay muchas, muchas gentes muy, muy talentos y de una gran trayectoria con quien seguramente a la Méndez le encantaría hacer un dueto, pero con Poncho Denny Gris. Ay, no la pasemos a fregar, pues, si no es la tigreza, no la freguen, que la pobre señora ya se la agarraron de bajada. No, no, no. Pero bueno, siguiendo con estos temas, hermanitas, ustedes recordarán que aquí en el InShock, la semana pasada, yo dije que Sergio Mayer e Isabela Camil estaban separados. Ustedes lo recordarán, que vivían en casas separadas y los sigo sosteniendo, yo no me echo para atrás, ¿ok? Y ahorita les voy a decir por qué, pero resulta con que Sergio Mayer, pues, también nos lo encontramos y habló al respecto. Vamos a ver qué fue lo que dijo y sobre eso les responderé, porque ya saben que yo, miren, los tengo bien puestos, seré pasiva, pero bien puestos los tengo. A ver. ¿Qué hay de que hay separación, no hay separación con Isabela? Que ya viven en casas separadas. Les digo una cosa, a ver, me cuesta mucho trabajo mantener una casa, imagínense tener que mantener dos casas, no, no, no hay forma, no hay forma, no sé, no sé por qué insisten en eso y de dónde salió la información. ¿Qué puedo decir o qué puedo hacer? No, o sí, o qué esperan que diga para apagar la nota o para que siga creciendo. Diga lo que diga, de todos modos la gente va a pensar lo que quiera. Que esto fue por un contrato y que a lo mejor ahorita, pues, están en eventos públicos como porque a lo mejor tú no quieres que todavía se sepa esta situación. Es que no hagan caso a todo lo que digan, no hagan caso a todo lo que digan. Que nos vimos en este evento donde tú decías que sí, estaba de insoportable, pero que te referías a que era la mamá de una fan. Sí, ahí está el video, ahí está el live, y siguen haciendo chisme de eso, y hay gente que afirma, afirma, que dicen que tienen los elementos y todo. ¿Renobarías tus votos matrimoniales, Sergio, tal vez? Pues, no sé, no es algo que esté pensando, que, o sea, yo lo renovo todos los días. ¿Y Sabela cómo ha tomado esta información? Mira, hoy que llegó de Guatemala le enseñé un video donde alguien afirma y confirma, y me dice, ay Dios mío, dice, ya no sé, le dije, le propuse que hagamos un TikTok donde subamos la respuesta sin responder nada. Pero, es que diga lo que diga, de todos modos, la gente va a creer y ustedes también van a creer lo que quieran. ¿Por qué Carvajal le dice de buenas fuentes? Concho Benigris dice que, en su caso también lo están separando, dice que no es cierto, que no entiende por qué últimamente a ti, a él, a Sebastián Rulli los quieren separar de sus mujeres. Yo no sé, yo no sé, pero son casos completamente diferentes. Yo a mi mujer le doy libertad, la apoyo, para mí mi mujer es independiente, es fuerte, es empoderada, yo no la controlo, yo no le digo que haga las cosas como yo quiero, entonces hay una gran diferencia. ¿Y Poncho sí es controlador? Yo no he dicho eso, ustedes, este, pregúntenle a Marcela, no sé, yo no podría decir eso porque no vivo con ellos. Dicen que sí es narcisista. ¿Eh? Dicen que es narcisista. ¿Dicen? Oye, entonces estas declaraciones de Jorge Carvajal, ¿qué dices? Entonces, ¿desmientes que viven en casas separadas, que duermen separados, que están en una crisis? Sí, si confirmo o si niego, este, mejor, mejor déjenlo así. ¿Podría haber una crisis también, Sergio? Ni eso, cuando hay crisis yo les digo, yo le agradezco a Jorge Carvajal que me dedique tiempo en su columna y en su tiempo para hablar de mí, pero que me invite. Yo ya lo emplacé y le dije, invítame. No hables nada más por hablar, invítame. Le hago la invitación, Jorjito, aquí estoy. ¿Quieres rating? Invítame. ¿Quieres rating? Dice. Muy seguro, Sergio. Mira, Sergio Mayer, en primer lugar, él dice que me ha escrito, me ha buscado, que para que yo lo invite, ¿desde cuándo al programa? Pues no sé a dónde has escrito, no sé a dónde me has buscado, porque yo no tengo absolutamente nada tuyo. Y si tengo algo que yo haya visto, que ya lo haya visto y no te haya respondido, muéstramelo, muéstramelo, porque yo no he visto nada tuyo. Número uno. Número dos. ¿Quiero rating, Sergio Mayer? Sí, quiero rating siempre. Pero quiero rating de gente que me lo puede dar, no gente que no genera rating. Y tú me vas a decir, yo no genero rating, no, Sergio Mayer, tú no generas, o te recuerdo el fracaso del guarido, la guarida del infierno. ¿Ya no te acuerdas, Pancha? ¿Ya no te acuerdas de aquel 17 de noviembre en Canal 5, el peor de los ridículos que hicieron todos, Team Infierno? Debut y despedida, fue el único capítulo, ¿ya te acordabas de ese programa, Filip? No, bueno, yo me acuerdo, justamente por eso, porque lo cancelaron al primer programa. O sea, se dijo. ¿Te acuerdas que Sergio Mayer salía de bebé? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No fue chistoso. Y no dieron rating, y tú no diste rating. Y tú a mí, Sergio Mayer, no me vas a venir a dar rating. ¿Por qué? Porque yo aquí en este canal tengo lo que tú quisieras tener. Mira, ahorita, que es un día flojo, es lunes, vamos empezando la semana, ¿verdad? Ay, ahorita ya hay más de 24 mil personas conectadas en este en vivo. Tú no me vas a dar más. Eso por un lado. Por otro lado, dices que yo miento, ¿verdad? Dices que yo miento. Bueno, yo nada más quiero que contestes dos preguntitas, Sergio Mayer. Digamos que yo un día me levanté y dije, ¿qué le invento a Sergio Mayer? ¿Qué le invento? Ay, que se está separando. Ok. Nada más contéstame dos preguntitas. Una, ¿por qué tú, Sergio, y tu mujer, Isabela Camil, no se presentaron en un programa de televisión en el que habían sido invitados para grabar sobre el 14 de febrero? ¿Cuál fue el motivo por el que cancelaron de último momento, de último momento, ustedes dos cancelaron su presencia? ¿Puedes decir por qué fue? ¿Puedes decir lo que tú le dijiste a la producción y puedes decir lo que tu mujer después le dijo a la producción? Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Me puedes decir por qué llamaste a esa misma producción para reclamarle después de que yo di la información? ¿Por qué les dijiste que cómo se atrevieron a contarle a Jorge Carvajal lo que dijimos Isabela y yo? ¿Por qué, Sergio Mayer? Si yo era, yo estaba mintiendo. Y eso ocurrió en Televisa, Sergio Mayer, y tú lo sabes. Y yo no miento. Y para terminarla, te recuerdo también, Sergio Mayer, que aquel que ha mentido y se ha comprobado eres tú. Porque esto mismo, esto mismo que estás diciendo ahora en contra mía, lo mismo hiciste cuando dije que tú y Wendy se habían peleado por dinero, por contratos. Y qué saliste a decir junto con la otra, que era falso, que yo era el mentiroso, que era por rating, que era por likes, que era por no sé qué. No, Sergio Mayer, cuando yo digo las cosas, las digo porque esa es la verdad. Yo no sé si me van a dar más likes o menos likes, no lo sé. Pero yo simplemente digo la verdad, punto. Y ustedes dos dijeron que yo estaba mintiendo. Y sorpresa, ¿verdad? No estaba mintiendo. Y lo mismo con esto. Yo no sé, Billy, si se van a arreglar. Yo no sé si se iba a dar la separación en la ola, en la cara, en la quién, no lo sé. O no sé si termina en divorcio. Pero de que los dos están o estaban o siguen viviendo en casas separadas, eso era una realidad, ¿eh? Eso fue la realidad, o por lo menos eso fue lo que ustedes dos dijeron a esa producción. No hay de otra. ¿Algo más? ¿Qué ibas a decir, Filipe? No, bueno. Es que, mira, siempre es muy fácil negar las cosas. Y es muy fácil decir, no es cierto. Y a ver, compruébamelo. Pero muy en el fondo. Y lo notamos ahí con su sonrisa nerviosa, mi yo. Porque todo el tiempo estaba con la risa nerviosa. Es que si digo una cosa, es que si digo otra, es que ustedes van a creer lo que quieren. Es que no sé qué. Pues sí, pero a final de cuentas, cuando es no, lo hacen como cuando hizo el video con Wendy. Desde principio a fin, porjito, dijeron, es mentira, es mentira. ¿Quién es este señor? Se están colgando de nosotros. Y lo negaron todo el tiempo. Aquí ya ni lo negó. Aquí ya nada más fueron risas nerviosas. Pues es que ¿para qué les digo que sí? Si a lo mejor ustedes van a pensar lo que quieran. Ya, o sea, fue el... No te puedo desmentir porque sé que es real, ¿no? Ahora eso de que es que yo invítame y voy a estar ahí y yo te he emplazado para estar ahí. ¿Dónde? ¿Y cuándo? Ahora, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es eso de te he emplazado? A mí, háblame normal. Emplazado, ¿qué es eso? Ay, no. Vamos a leer sus mensajes, hermanos. Ay, no, 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 no. Ay, no. A ver, Annaluk, Sergio Mayer, mamarracho, dice. Ay, hermano. A ver, ¿quién está por aquí? Dice, el triunfador soy, dice la GG. El término correcto en lugar de encuerar sería enghuesar. Se va a enghuesar en el OnlyFans. Ay, no seas fea de modos. No seas fea de modos. Juvet Rives, o Rives, dice. Hoyla a la loca de Mayer, dice que GG quiere rating, inocente, pobre amiga. Saludos, mi GG. Saludos, Juvet. Saludos, Juanita. Dice, Dianita SS. Sas, culebra, ¿por qué? Peor que la bativa, le sacaron los frijoles negros y uno que otro, vallo al Mayer. Andas con todo. No le dejaste intestinos. Saludos, hermana. A ver, Zafiro 041, dice, el Diputable siempre niega todo, aunque le muestren las pruebas. Siempre dice que no, cuando salió ayer en la conferencia apoyando una causa, Corjito, y luego dijo, no, pues es que yo nomás, pues un día y salió. No tenía nada más que ver. Ajá, claro. Va a negar todo, todo, todo. Jovanita Rodríguez dice, yo solo creo en lo que se puede probar. Y si, hermano, ¿qué dice? Y si hermana Mayer da rating como hablan de él. Y si Mayer, y si no da Mayer rating porque hablan de él. No, si sirve hablar de él, yo no digo que no, pero tanto como para que diga que me va a subir el rating. No, 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 señor, no. No, yo me la puedo pasar hablando de mis puterías y voy a tener la gente afortunadamente, hermanita. No necesito a Sergio Mayer, por suerte. Javiola Flores dice, si invitas a Mayer ese día, no veo el programa. Y ahí ya viste. Entonces no. Elisabeth del Naja dice, primero fue empotrada y ahora es emplazada. Emplázame, precioso. Nana, dice, ahora resulta que la Mayer mantiene su casa, por favor. Chalala Forever dice, seré breve, ya no, seré breve, ya no darle tiempo a este señor tan sin chiste. Y la adorada Gigi no necesita rating, es la reina y este señor es tan gris. Saludos, separita, gracias. No, ya no le vamos a dar rating. Nosotros sí, nada, no le vamos a dar rating. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a continuar. Y resulta que vamos a hablar de otra cosa muy interesante. Que fíjense que los primeritos que nos dimos cuenta de eso y que nadie tomó, ahora sí, en cuenta, valga la redundancia, fue cuando Cristian Castro se pasó una hora hablando, dando una entrevista para un programa de televisión argentino que se llama Por la Tarde. ¿Te acuerdas, Phil? Sí, claro. Y que aquí desmenuzamos los distintos temas importantes para nosotros que consideramos que se trataron en la entrevista y que dijimos de ciertos temas que, pues, muy mal por Cristian Castro. La gran mayoría, empezando por los programas de Argentina y terminando con los de México, la gran mayoría, yo no entiendo por qué en este momento se han ido por el tema de la novia, la novia, la novia, la novia. Mire, o sea, ha tenido mejores novias, sinceramente, y no han hecho tanto escándalo, Philip. Gaby Bo, una muñequita, bueno, Valeria. No, Sofía Vergara, o cuál fue, no, ¿cómo se llama? La que se peleó con, no, Sofía Vergara, no, también Sofía Vergara, pero esta Daisy, Daisy Fuentes, hermosa, ¿no? Bueno, ahí le podemos ver a, bueno, la misma Valeria Lieberman, que está guapísima, ¿no? Y que se ve mejor hoy. Bueno, pero ahora la nueva novia, bueno, hasta parece que como si fuera, no sé quién, de la realeza, porque, bueno, le hacen una de fiestas, aquí no, aquí es una novia más que trae, que a ver cuánto le dura, porque conociendo a Cristian, no le va a durar mucho y va a terminar hablando pestes de ella, ¿no? Es lo más, lo más seguro. Pero resulta con que uno de los temas que sí tratamos aquí, que por lo menos a mí se me hizo bastante feo y bastante fuerte, fue cuando le preguntan a Cristian Castro, ¿te acuerdas, Philip? Y que dijimos, el entrevistador le dice a Cristian, oye, Cristian, decime, de tu padre, el señor, el grande, don Manuel Loco Valdés, gran figura del medio artístico mexicano, dijo el entrevistador argentino. ¿Y qué contestó Cristian? Ah, sí, mi papá que era muy drogadicto y alcohólico. O sea, era bien borrachito, la verdad sí, don Loquito tenía problemas de alcoholismo muy fuertes y también de drogadicción chispas. Y todavía trata de arreglar el personaje y le dice, bueno, pero es un gran personaje, una leyenda, un no sé qué de México y no sé qué. Sí, con problemas de drogas y alcohol. Oye, Cristian, y cambiando de tema, la herencia de tu padre, ¿se la repartieron? ¿Hubo problemas o qué? Ah, bueno, hubo algunos problemas porque ya sabes, es difícil una herencia, pero ya no había tanta plata porque, porque mi padre, como era drogadicto y alcohólico todo, se lo derrochó en eso. No, o sea, Cristian, si se quería desquitar del abandono del Loco Valdés, ahí lo hizo. Sí, pero, pero bueno, tenía algo que reclamarle, se lo hubiera reclamado en vida. No, claro, pero aparte no fueron. Y poner ahorita ya sus quemadones al señor que ya no puede decir nada. ¿Te acuerdas que hicieron su reencuentro y que lo vendieron y todo eso? Pues yo creo que ahí ya se dijeron lo que tenía que decirse, pero venirle a sacar ahorita su... Y si no le dijo lo que quería, pues fue su problema, no tuvo los suficientes para decírselo. Pero así se expresó del Loco Valdés, nosotros lo dijimos aquí, porque todos los demás estaban fascinados con la novia, que si ya le maneja las cuentas, que si ya le va a hacer la gira, que si ya no sé qué. Eso era irrelevante, creo yo, pero bueno. Pues fue tan importante el tema del Loco Valdés que ya después empezaron a retomarlo algunos medios y ya después, ¿quién creen que se enteró de estas declaraciones? ¿Eh? ¿Quién? Nada más ni nada menos que el que siempre se les puso de alfombra así tirado, písenme que aquí estoy. Ah, ya sé quién. Marcos Valdés, Filip. ¿Acaso cuando venía a mí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, es que es rarísimo porque marcó siempre mi hermanito Cristian, mi hermanito, bueno, de doña Verónica Castro, una mujer, bueno, ya hablaba, pero maravillas de Verónica y de Cristian. De los dos, siempre. Ah, sí, ellos eran los seres perfectos. ¿Eh? Y quien le decía algo en su contra era por envidia, por coraje, por maldad, por no sé qué, pura tarugada, como siempre. Ah, bueno, pues ahora sí ya sintió lo que es amar a Dios en tierra ajena. Vamos a ver qué contestó Marcos Valdés ante los comentarios de Cristian Castro, su hermano, en contra de su padre. A ver. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Marcos Valdés. El día de ayer escuché a mi hermano Cristian Castro hablando de mi papá, don Manuel El Loco Valdés, que pertenece a la dinastía más exitosa de la comedia en México, Germán Valdés Tintán, Rondamón Valdés, El Ratón Valdés, y yo soy parte de esa gran dinastía. También Cristian es parte de esa gran dinastía. Se expresó de una manera muy mala de mi padre, diciendo que era un drogadicto, muy drogadicto, muy alcohólico y que no podía controlar eso. No se vale, Cristian, es tu padre. Mi padre va a cumplir cuatro años de que falleció y merece respeto. Además, es una leyenda de México y yo creo que no puedes hacer ese tipo de declaraciones. Yo te pregunto, Cristian, ¿mi padre se drogó contigo? ¿Mi padre te alcoholizó? ¿Mi padre te dio ese ejemplo para que tú te expreses de esa manera? Yo te pido que hagas una disculpa pública. Es Manuel El Loco Valdés y merece respeto. Mi padre, como te dije, falleció hace casi cuatro años. El 28 de agosto se van a cumplir cuatro años. Y es una leyenda de México, muy querido por todos los mexicanos. Amamos a don Manuel El Loco Valdés y yo creía que tú también lo amabas. Yo te pido de la manera más atenta, hagas una disculpa pública. Mi papá merece respeto. Mi papá ya falleció. Cristian, te admiro porque cantas muy bonito. Eres un excelente cantante y siempre te he defendido. Pese a lo que hagas, siempre te he defendido. Pero te pido un favor, no hables así de mi padre. Si vas a hablar de mi padre, habla bien, porque era una gran estrella. Una persona que sí fue responsable, sí atendió a sus hijos. Ahí está, Filip. Para que vean, hermanitas, cuando es de aquí para allá, ahí sí salgo a hablar, a defender, a decir, aunque sea indefendible. Sí. Pero cuando ya el trancazo viene de aquí para acá, ahí sí ya salto. ¿Cómo? Así no son las cosas. Ahí está clarito. Por eso, nunca, Marcos Valdez, nunca metas las manos a la lumbre por nadie, ni por tus hermanos, que además, pues sí será tu hermano, pero la verdad es que nunca estuvieron juntos. Esa es la realidad. Son hermanos porque son del mismo papá, pero que hayan tenido una relación que tú digas, es que lo conozco. Oh, bueno, y aún así, estando con la gente al lado, nunca terminas de conocerla. Ahora imagínate así, Filip. ¿Y vas a meter las manos? No, claro. Y te acuerdas cuando aquí se sacó la nota de doña Verónica Castro. O sea, ¿cómo se atreven a hablar de...? Y bueno, y la... Unico pestes de nosotros. No son así las cosas. Ah, porque nosotros bien malos. Uy, malos. Queríamos acabar con una trayectoria. Pues no, fíjense que no quería acabar con ninguna trayectoria. Y si hubiera sido eso, ya estuviera súper demandado. Sigo esperando la demanda. Además, eso les recuerdo. A todos los que dijeron que yo había mentido y que Filip había mentido. Seguimos esperando la demanda de la señora Verónica Castro. Pero bueno, siguiendo con el tema, resulta que Cristian Castro llegó a México acompañado de la novia. Y entonces, pues subieron unas fotografías porque ya fueron a pasar la tarde con su mamá. Con doña Verónica Castro y también estuvo Michelle Castro y la esposa de Michelle y todos así bien contentos, bien familiares. Vamos a ver las fotos de esa reunión en la que me llama mucho la atención, Filip, varias cosas. La primera. Mira, que no sé si lo sepan muchos o no lo sepan, pero me llama la atención que esté ahí Michelle y este Cristian, porque no se toleran. ¿Michelle y Cristian no se llevan? Ay, ni siquiera se hablan. ¿Cómo? A lo mejor fue a petición de la mamá, ¿no? Y por cumplirle a la mamá, pues ahí se reunieron, ahí están. ¿Y cuál es el problema? Ah, pues no, pues no te llevas con tu hermano, pues, punto. Tú vas a ver por qué. Pero mire, en esta foto hay varias cosas interesantes. Bueno, primero, mucha gente ha comentado que Michelle se ve más grande que Cristian. Y efectivamente, a ver, acércate a las caras de ellos. ¿Puerto, Omar? ¿Será el bigote, no, George? ¿Será el bigote? Aparte, Cristian adelgazó, ¿no, Filip? Lo veo más delgado. Sí, sí, sí. Bueno, en la foto, no sé si será el filtro que le pusieron, porque hoy en entrevistas se veía igual, no se veía tan delgado. Pero a Michelle, pues sí, sí parece su papá. Sí, pero yo creo que es el bigotito, el que le, el, como que lo hace ver un poco más, más adulto. Luego, miren, al lado de Cristian está la novia, Mariela. Que me llama la atención que todos, todos los que están en la foto están mirando a la cámara. Todos. Sí. Nada más, Mariela, le está revisando el greñero a doña Verónica Castro. Ay, esta señora no se pintó estas greñas, o trae un alien, o quién sé qué estará pensando. Pero, a ver, ¿qué tenías que estarle revisando a Verónica Castro en lugar de voltear a ver a la cámara? Pues como que no se la creen, ¿no? Así como de decir... Ay, no, Filip, no, 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 no. Ahí, ahí tiene cara de estarle, este, criticando algo, juzgando algo ahí. Claro, claro. Deja la foto, que todavía me falta otro punto. Otro punto importante. Hay dos perritos. Ajá. Vean los perritos, Filip, son del tipo, del amor. Sí. Del que tiene Yolanda. De, ¿cómo? Pomerán. Pomeriano. Pomeriano, eso. Están bien bonitos los, no sé si sean machos o hembras. Están bien bonitos los perritos. Bueno, resulta que esos perritos, ya, Omar, esos perritos se los regaló Cristian y la novia, a Verónica Castro. Ah. Ya ves, ahora los dos están dedicando a regalar perritos, tú, Filip. Sí, porque fue, fue igual que el que le regaló a Susana Jiménez. Igualito. Igualito. El que le regaló a Susana Jiménez y que Susana Jiménez no lo quiso allá en Argentina y lo terminó, este, agarrando el, el abogado, ay, ni me acuerdo cómo se llama la apellida. Bueno, el abogado fue el que se quedó con, 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 con el perrito. Bueno, ahora estos dos perritos se los trajeron a Verónica Castro. Y ya, ya los tiene ahí en su casa Verónica Castro. Ahora, el tema es que no sé por cuánto tiempo irá a tener los perritos Verónica Castro. ¿Por qué? Porque resulta que a Verónica Castro no le gusta tener perros. Ay, otra Susana, no es cierto. Y lo peor que, que, que Cristian Castro dijo, ay, pues ahora que ande levantando las cacas, oigan, aparte, si la señora siempre se está quejando de dolor en la espalda, en la columna, ¿cómo, a ver, más trabajo? Y luego dos, llevo uno. O sea, o no conoces a tu mamá, o no sabes los malestares que tiene, o de veras cree que todo es puro cuento de Verónica Castro. O te vale gorro. O le vale gorro. O se lo hizo ya, ya nomás para, para hacerle enojar. Ay, no, yo no sé. En esa familia todo puede pasar. Tenemos otra, otra foto de esa misma reunión. Porque Mariela le llevó, aparte, otro regalito a Verónica. Ah, aparte del perrito. Aparte del perrito le llevó otro regalito. Miren, vamos a ver. Mira, a ver, ¿qué es eso? A ver, acércate, Omar, el regalo. ¿Qué es? La caja está bonita, pero son unas carpetitas, ¿o qué es tú, Filip? Ay, quién sabe, George. O es una parte de amor en una servilleta. ¿Qué es eso? No, lo que está cargando, oye, Verónica, es una bolsita con el moño, pero ahí dice algo. A ver, Omar, ¿qué dice? A ver si se puede todavía o ya no. Pero digo, ¿cuál es el regalo? Porque lo está enseñando Verónica. Ajá, no, no dice nada, es como una, como una hojita lo que tiene ahí. Bueno. No se ve nada adentro. No sabe, pero creo que le gustó. A ver, ahora, pon las caras de las dos. A ver. No, bueno, si esa es la nuera contenta, no la quiero imaginar enojada y aburrida, tú, Filip. Ya, Verónica, sí se ve feliz. Mira, bueno, por lo menos. Verónica, pues finalmente estaba con sus hijos, ¿no? Quién sabe que les da más gusto tener a la otra ahí, no sé, pero pues eran sus hijos, ahí los tenía. Pero esta muchacha, ahí estaba contenta, dicen, hermanas. Ay, no, no la friegue. Bueno, a lo mejor a Cristian le hace falta aún así que le pegue, que sea brava, porque pues le ha agarrado así como que muy, muy tranquilitas y él es el que se la suena. No, no ha agarrado tranquilitas, Valeria Lieberman no era tranquilita y a veces ya salieron llorando que era Valeria Doberman. Bueno, le resultó. Van a terminar igual que con Valeria o peor en esto. Pero acuérdate de mí, se los estoy diciendo ahorita, hermanitas. Acuérdense de mí. Sí, sí, sí. Vamos a ver un tema terminado. Pero yo creo que con Valeria se llevó la sorpresa. Pensaba que Valeria era como tranquilita, como que yo la domino, como que yo puedo, y se la volteó. Y ahí fue lo que le dijo, ¿no? Cristian cree que con todas puede. Sí. Y no, no todas son dejadas, por suerte. Oigan, y también creo que tenemos otra foto ahí de Cristian con esta muchacha, con la novia, para que sigamos viendo que estaba bien contenta. Sí se notaba emocionada. Bueno, tú, porque puedes decir tú, ay, es que estaba bien nerviosa porque estaba con la mamá, la gran estrella, ¿no? O es que estaba cohibida porque está con toda la familia. Pero hay una foto con Cristian, tú, Filip, también. Pues se ve más aburrida que con la suegra, más. Ay, no, ahorita se las enseño, yo creo que no la tienen. Oigan, pero bueno, resulta, con que fíjense nada más, que esta mañana se ofreció la conferencia de prensa de los conciertos que van a ofrecer Cristian Castro y Yuri. Y entonces, pues resulta que nosotros, antes de la conferencia, pues fuimos a buscar a Cristian al hotel, ¿no? Porque luego en las conferencias ya ven que no dejan que uno... Entonces, pues sí encontramos a Cristian y a la novia saliendo del hotel, dispuestos a ir a la conferencia de prensa. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Cristian, bienvenido a México. Cristian, regalamos un minuto. Regalamos un minutito, ¿cómo te sientes, Cristian? Regalamos un minuto, Cristian, ¿cómo te sientes? El amor te sientes, te tiene aquí. Mami, ¿cómo está, Cristian? Espera, me están lastimando. Mami, ¿cómo está, Cristian? Nos están lastimando y venimos, amigos americanos, nada más regalarnos un minutito. Danos un minuto, Cristian. Pablo, no es contento de estar acá en México. Me lastiman su seguridad, no puede tocarme esto. ¿Qué sientes estar en México? ¿Cómo está, pues, Mami? Se comentaba que está mal de salud. ¿Cómo ponen en cuenta tu mamá con tu novia, Cristian? Le dimos los perritos, le regalamos eso. Y venimos contentos porque vamos a ver a Yuri, vamos a hacer una rueda de prensa muy linda. Están invitados ustedes. Ya sabemos, Cristian, gracias. Nos vemos allá. Cristian, ¿qué opinas de esta situación de tu mami con estas jovencitas menores de edad? ¿Te duele lo que se dijo de ellas? ¿Ya has hablado con ellas al respecto de estos mensajes subidos de tono, Cristian? ¿Qué opinas? ¿Cómo apoyas a tu mami? ¿Cómo apoyas a tu mami? Sí, ante estos cuestionamientos, Cris. Disculpa. Cris, ya no es la invitación. ¿Me permites, por favor? Bueno. Anda, pues. Pues, digo, la primera vez que directamente le cuestionan sobre el tema. Y creo yo que era el momento en el que Cristian sí se debió haber tomado unos minutitos para decir, a ver, la cosa no es como, vamos, desmentir, aunque sabemos que no es así. Pero por lo menos sí mostrar el apoyo a la señora, el apoyo a la mamá. Pero como que hacerte el que la virgen te habla y voltear a otro lado. Nunca. Eso ya pasó más de un año, Filip. Va para año y medio. Nunca ha dicho una palabra. Nunca. Y lo que me llama mucho la atención es que, por lo menos allá en Argentina, lo han entrevistado en un programa, en otro, en otro, en otro. Y vuelvo al mismo tema. Que si Mariela, que si tu madre está contenta con la novia, que si te vas a casar, que si esto y que es el otro. Y ya se les olvidó el escándalo de las menores de edad para preguntarle. Ya se les olvidó que Cristian nunca habló de ese tema, ni a favor ni en contra. Ya se les olvidó que el tema de Yolanda Andrade, el supuesto morío con Verónica. Ya se les olvidó que Yolanda misma dijo que Cristian mandó al hospital a Verónica por una golpiza. Ya se les olvidaron esas preguntas tan importantes, Filip. Eso es más importante preguntárselo a Cristian si lo tienes una hora que preguntarle que sí. Pero estás muy enamorado. ¿Eso qué? Ya lo hemos visto enamorado cada 15 minutos, Filip. Casado y divorciado, aparte de todo. O sea, no, no, no. No es noticia, no es novedad. Nadie le dice, ¿de verdad golpeaste a tu madre? No, o sea, ya, ya cuando alguien golpea a su madre, Filip, ¿qué, qué, qué te esperas en la vida? ¿Qué, qué sigue? Bueno, preguntarle. Estuvo en el hospital tu mamá, ¿quién la cuidó? Porque recordemos quién la cuidó. No, preguntarle, ¿tú fuiste? Dinos en qué hospital fue, qué médico la atendió. ¿Quién pagó la cuenta? ¿Quién pagó la cuenta? Claro. Bueno, no la pagó Cristian, no la pagó Verónica, no la pagó Michelle. Pero eso sí, tiene los pantalones de salir y decir que su padre es un drogadicto y un alcohólico, aunque ya no está en esta vida. Entonces, bueno, hermanitas, el caso es de que esto, como pueden ver, fue previo a la conferencia. Llega el momento de la conferencia. Y para el momento de la conferencia, pues, se llegó a poner, pues, condiciones, y las condiciones eran que tenía que ser la conferencia rapidita y casi sin preguntas. La conferencia, Philip, no duró ni media hora, te lo juro, ni media hora. Entonces, resulta que ahí entre los reporteros, entre todos los reporteros, ¿quién creen que estaba, hermanitas? ¿Quién? Nada más ni nada menos que sentadita hasta adelante, doña Pati Chapoy. Ya saben que ella apoya muchísimo, ¿verdad? Bueno. Pues estaba ahí sentadita. Y entonces, ya empezó la conferencia, venía el tema de las preguntas y respuestas, y no hubo manera, porque solamente se le alcanzó a preguntar sobre las declaraciones hacia el loco Valdés, se armó un zafarrancho, y de un momento a otro se desapareció Cristian Yuri y Pati Chapoy. Ya no estaban. También, o sea, iba en calidad de estrella. También en la bola, vamos a ver qué fue lo que pasó. A ver. No, esa no, ahorita hablamos de eso. Quiero el video de la conferencia. Con mucho gusto platico acerca de mi padre. Con mi padre, obviamente que suelen haber comentarios a veces fuertes, siempre fue una persona muy querida, los más queridos en el ambiente, y de los que más trabajaron también, y de los que más amaron su carrera. Si te refieres a que dije que era un poco drogui, mi papá se sabe que fue hippie, realmente fue como un rey de los hippies. En esa época, los comediantes eran más fuertes que los cantantes. También en Argentina hubo un comediante un poco parecido a mi padre, que murió, porque se dice que se salentó de un balcón. Yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de los hippies que podría hacer una persona, la psicodélica, y bueno, estaba como un poco en boga eso, la marihuana, la droga. Entonces, bueno, solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y que eso, vaya, no tiene nada de mal. Solamente que lo quise decir, y no, sin crítica, al contrario, creo que quizá aportó a su comedia ser así, el encanto de Manuel era así, el encanto de mi papi, me da envidia como fue su vida. Y eso es lo que pienso de mi padre, que llevó una vida muy relajada y que le fue muy bien, y que la gente lo quiso mucho, y que fue una persona de su tierra, de su país, y de su equipo de fútbol en América, ¿no? Entonces, el águila mayor, quiero comenzarla, sí, ojalá que se pueda lograr ya una bioserie, porque tengo muchas ganas de contarnos mi historia de una manera más personal. Bueno, Marco siempre ha sido un gran hermano, una persona muy calurosa. Marco siempre ha estado cerca de la familia, fue mi coach, también cuando jugué fútbol americano en Gamos, en el CUM, acá en la colonia del Valle. Marco es una persona, una verdad, que se ha dedicado mucho a saludar a mi madre, a estar cerca de mi madre últimamente, se lo agradezco mucho. Si me está mirando, que no se enoje, obviamente yo estaba hablando del bien pasar de un comediante que se ganó el corazón de su jefe, de Televisa, del público, de todos sus amigos, que todo el mundo lo seguía, todos los comediantes lo seguían, porque era un líder, un gran líder. Mi mamá se enamoró perdidamente, yo creo que por ese aplomo de hippie que tenía, así que un aplauso a los hippies, yo diría, realmente porque creo que gustan más, finalmente, que nosotros los nerds, ¿no? Bueno, estoy acá con Mariela, mi novia, espero pronto sea mi prometida. Una vez, Yuri. Sí, yo creo que yo voy a ser la madrina. Ayúdame, ayúdame. ¿Verdad, Mariela? Ayúdame, Yuri. En realidad estoy compartiendo con mi madre los mejores momentos ayer. Di gracias a Dios, inclusive en la mesa, porque mi madre pudo ver a su hijo con su esposa y a su otro hijo con su prometida. Entonces estoy contento de que Mariela, de alguna manera, está haciendo el lazo muy fuerte con Verónica, y que podemos acercarnos a Verónica, gracias a Mariela también y al buen contacto que ha tenido, o sea, a la buena mano que ha tenido para irla llevando con amistad. Y bueno, le trajimos unos perritos de regalo y dice que ya hicieron pipí y caca. Bueno, yo creo que Cristian ya está hecho bolas, ya se confundió. Él en esa entrevista nunca habló de los hippies, nunca comparó el caso de Manuel Leloco Valdés con otro comediante de Argentina, que ahora ya hasta va a quemar al otro señor. Sabrá Dios de quién hable, pero ya está quemando, que si está, se aventó del balcón. ¿Se dan cuenta, hermanitas, la manera que tienen los famosos de mentir en tu cara? Él dio las declaraciones, ahí están los videos, los puede uno ver, no es algo que nos contaron, lo vimos, lo escuchamos, y está diciendo que lo que estaba haciendo era nomás hablar de su época de hippie, y que seguramente eso le ayudó a ser mejor comediante a Don Loco Valdés. No, 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 dijo que era un gran alcohólico y drogadicto. Así le dijo. ¿Por qué no tiene los pantalones ahorita? Pues de decir, sí, lo dije por esto y por esto y porque yo vi esto. Claro, pero aparte de todo, Jorgito, si así lo hubiera dicho de bonito en ese programa, nadie le hubiera cuestionado nada, nadie hubiera dicho, ah, ¿y por qué le dijiste o por qué ofendiste a tu papá? Nadie se ofende por decirle, fuiste hippie, pues te tocó vivir los 70, seguramente sí. Pero no lo dijo de esa manera, ni lo dijo bonito, ni lo dijo refiriéndose a esta comunidad de los hippies. No, lo dijo directamente. Mi papá era drogadicto y era alcohólico. Punto. No lo disfrazó y fue muy clarito. Todavía el conductor trató ahí como de salvar la situación. A Cristian le valió y lo volvió a repetir. Bueno, fueron más de tres veces que le dijo drogadicto y que le dijo borracho. Y ahora ya viene a ponerlo de una manera muy romántica. Viene a México y aquí ya lo dice de una manera muy linda, muy bonita. Pero en realidad lo que dijo, lo dijo y ahí está. Ya, no se puede cambiar. No pidió la disculpa pública como se lo solicitó Marcos Valdés. No lo hizo. Pero bueno, después de eso, hermanitas, ya cortaron la conferencia. Ya todo mundo se desapareció rapidito. Y de un momento a otro apareció ya Patti Chapoy con Yuri y con Cristian enlazados en vivo a su programa. Gran exclusiva, porque los iba a entrevistar. Eh, primero que nadie los iba a entrevistar, Patti Chapoy. Namasté. Ay, hermanitas. Las cosas no terminaron bien. ¿Sabes quién terminó? ¿Harta? ¿Quién? Ahí está, sonriendo, fingiendo que sonreía y que todo era felicidad. Yuri. Yuri. Yuri que terminó en reportera de Ventaneando. Acércate, Omar, para que la vean bien a la pobre de Yuri. Porque resulta que a la señora Namasté se le olvidó que Yuri también tiene cosas importantes de qué hablar. Porque se le olvidó a doña Namasté con todos los años de experiencia que tiene. Se le olvidó que tenía dos invitados para entrevistarlos. Se dedicó a entrevistar a Cristian Castro. Se dedicó a hablar de la novia de Cristian. Se dedicó a hablar de Verónica Castro. Se dedicó a hablar de por qué Cristian vivía en Argentina. Se dedicó a preguntarle de los perritos de la mamá. Se dedicó a preguntarle que por qué abandonaba tanto a su mamá. Y Cristian dijo que no la abandona, que su mamá es su novia. Y ha sido su novia siempre. Que yo tampoco entiendo esas declaraciones. Pero bueno, cada quien. Y en eso se le fue toda la entrevista, Philip. ¿Y sabes qué fue lo único que dijo Yuri en todo el enlace? Abrimos dos fechas más. Ojalá nos puedan acompañar. Adiós. Esa fue la participación de Yuri. No, pues qué terrible. Van a disculpar. Será la más, será la menos, será lo que sea. Pero Yuri, Yuri es Yuri. Y Yuri tiene una trayectoria. Y tiene un nombre que le da el respaldo suficiente para estar sentada ahí. Y para que no la ninguneen y la hagan a un lado. Bueno, el concierto es Yuri y Cristian Castro. Hasta donde yo entiendo. De todas maneras, Philip. No la podías haber ninguneado así como la ninguneó esta señora. Perdón. No, no le invitas, ¿no? O sea, esto es tu enlace y nos vamos a enlazar con Cristian. ¿Para qué la tienes ahí? Pero, Philip, los dos podías ir pimponeando. Claro. Claro. Y aparte, ¿por qué no mandaste a un reportero inexperto? Porque no fue a hacer tu enlace a alguien que no tenía ni idea de quién era Yuri y apenas se está empezando en esto. Era Doña Pati Chapoy. Se supone que contó. Ah, no. Y todavía cuando terminó el enlace, ¿saben en qué terminó, hermanitas? En que Pedro Sola dijo, ay, qué emocionado estoy de tan bella entrevista. Échenme alcohol, hermana, ya. Acabamos. Vamos a leer sus mensajes. Ay, no. Ay, no. Bueno, échenos sus bellos mensajes, por favor. Dice Angélica Errada, a la Namaste se le alborotó la rumona y se le borró el mundo. La pobre Yuri ya le dolía el brazo y no, no se cansa bien feo, hermanitas, de estar así. No, uno se cansa bien horrible. Dice Ana Rivera, la nueva reportera de la Namaste, Yuri. Qué horror. Dice, a ver, Alma Ramírez, Pati Chapoy hizo una entrevista exclusiva a Yuri, está en su canal. Sí, no, yo digo, qué bueno. Pero ya, ya ahora pactó una con, con Cristian. Ah. Pero a ver, hermanita, tú que comentaste eso, aquí no era una entrevista exclusiva con Cristian, era una entrevista con Cristian y Yuri o con Yuri y Cristian. Claro. Y tú, entrevista. A ver, te voy a poner este ejemplo, hermanita. Tú nos invitas a Filip y a mí a tu casa a tomar el café o el té, lo que quieras. Estamos en tu sala, estamos los dos contigo. Y tú no me pelas a mí, nunca me volteas a ver. Más que para despedirte. ¿Tú crees que yo voy a regresar? ¿Tú crees que yo me sentí cómodo? ¿Tú crees que me gustó tu charla? Claro que no, hermanita. Así de sencillo es una entrevista. Así de fácil es. Y yo no digo que Yuri no le vuelva a dar entrevista. Claro que le va a dar entrevista. Finalmente es un medio ventaneando. Pero de que el día de hoy estuvo incómoda, Yuri. Por supuesto, eso te lo firmo donde tú me digas. Ahora, Yuri es profesional. Claro que ni se iba a levantar, ni se iba a ir, ni iba a hacerle caras, ni mucho menos. Ella, a final de cuentas, lo que quiere son ventas para su concierto. Entonces tú vas a poner una cara bonita, una sonrisa y no va a decir... Pero por dentro se la estaba llevando pifas. Claro. Dice Mabel Cortés. Chapoy piensa que se va a llevar de exclusiva. Hoy en día no existe eso en la televisión abierta. La señora se quedó atrapada en el tiempo. Saludos, Gigi y Filip. Saludos, hermanita. Tienes razón. J.C. Rojas. Hermana, estoy cumpliendo años. Felicítanme en Española. Pero en macha. Májate. Ay, no, déjame la porción. Es bien difícil. ¿Cómo será macha española? Preciosa. Oh, preciosa. Se mandó en mis bragas. ¡Hostia, tío! ¡Gumaro Marte! ¡Felicidades! Yuri vendió a hablar en cubano para llamar la atención. No, y luego se puso a echarle porras a la lamentada novia. Yuri. Yuri, dándole porras a... Ay, no, 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 no. No, Yuri, ahora sí, mis respetos. No, no se va. Elizabeth del Naja dice, Yuri será la menos, pero que no la ningún y en tan feo tiene su corazoncito homofóbico, pero lo tiene. No, pero mira, algo que siempre hemos dicho aquí, Jorgito, o sea, sí, se le va de pronto, pues mira, le gana su filosofía de vida, le gana su religión, lo cual también es respetable. Lo que no está padre es que de pronto haga comentarios tan, tan, tan homofóbicos, pero punto y aparte. Yuri tiene un talentazo. Dale un talentazo. Punto y aparte. Eso es otra cosa, otra cosa. Y vamos. Pero es talentosa. Mira, dejemos al lado lo homofóbico y esas tonterías. Es talentosa. Está muy guapa, Philip. O sea, le hacían acercamientos. Bueno, ¿qué se hizo esta mujer que se ve idéntica? Sí. El cabello, la cara, el porte, sigue viéndose jovencita, amena, agradable. Y para que la tengan ahí nomás, oyendo cómo platican rete a gusto. No, hermanos, no. Muy mal, muy mal, muy mal para la gran experta. María A.M. dice, como lo hizo Lucía Mández al Philip, que no lo pelaba y le daba todo el sol. Bueno, fíjate que ese día de la entrevista con Lucía sí estuvo pimponeado el asunto. O sea, se cuentan, nos preguntaban los dos, platicábamos todo. Al momento de la edición y que no la hizo Lucía, la hizo otra persona de su equipo. Fue su productor, Gediondo, ese que ahora ya anda oído en España. Ese fue. Ese fue el que empieza a, obviamente dejó lo que él consideraba, lo que no consideraba. Y mira, en eso yo no me meto, pero lo que sí tengo que decir es que ese día la señora preguntó a los dos. Hola, Lucía sí, no, nos dio el mismo trato a los dos, hermano. A los dos, la verdad. Yo, obviamente, lo que ustedes vieron ya en el video, pues, fue otra cosa. Y por eso yo le eché pleito al productor. Pero no fue culpa de Lucía. Lucía tenía sus hojitas ahí de informe y todo. Estaba bien. No, no, no. Ahora, que si hubo una molestia de mi parte, y se lo dije también a Lucía, sí. O sea, porque le dije, señora, ¿para qué me invitas? Si a final de cuentas no iban a dejar nada, ¿no? Ya, ya, o sea, digo, las cosas se arreglaron, se solucionaron. Pero en ese momento, no, la conversación sí fue fluida entre todos. Ya después decidieron hacer el macheteo, ese ya fue punto y aparte. Pero bueno, sí, sí es incómodo. Carlita Sanz dice, perdonen a la pedrita, ya por la edad desvaría. Ay, no seas fea. Ustedes son peor que yo, hermanas. No lo vi. Ya terminamos. Bueno, pues ya nos vamos, hermanitas. Muchas gracias, gracias. Oigan, y les recuerdo, para los que van llegando apenas o que no estuvieron al principio, por favor, ya no depositen para la fiesta. Ya no hay boletos, ya se acabaron. Ya quien compró, ya compró. Si todavía hay quien mandó su comprobante en los días anteriores y todavía no reciben algún correo, es porque son muchos y va la productora un poquito retrasada. Pero ya casi nada, ya se va a poner al corriente. Pero, pero, si en días anteriores mandaron su comprobante, ya es, denlo por hecho, está confirmado. Pero ya no, ya no compren, ya no hay boletos, hermanitas, ya no depositen. Por favor, por favor, lo único que ahorita tenemos ya disponible para quien esté interesado es el curso de cómo ser youtuber, que eso también está muy interesante y muy bueno. manden un correo a 69productora arroba gmail.com. Muchísimas gracias, Filip, gracias. Gracias a ti, Jorgito Carvajal, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos al inicio de esta semana. Mira nada más, más de 25 mil personas estuvieron conectadas. Ay, más de 25 mil, necesitaremos a Mayer. Imagínate, ¿quién es Mayer? Creo que llegamos a los dos millones, mi Jorge, en cuestión de nada. Se los agradecemos muchísimo, muchísimo, que nos hayan hecho el favor de acompañarnos y les deseamos bonita tarde y buen provecho. Y, por cierto, hoy en la noche les quiero plantear, ay, Jorgito, fíjate, dice, dice Doña Lucha, ¿no? Doña Lucha dice que las madres nada más vinieron a sufrir a este valle de lágrimas, pero, aunque parezca chiste y aunque parezca risa, fíjate que la historia de vida de Doña Josefina Chánové, mamá de María del Sol, mamá de Peggy, también periodista ella, y mamá de don Alonso Chánové, oye, Jorgito, qué vida tan difícil. Ay, pobrecita, y tan buena actriz, Fili. Muy, 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 que yo siempre me pregunté, ¿por qué no hay fotos o películas, novelas, en donde se le viera jovencita? Yo la recuerdo siempre ya como una mujer adulta, pues hoy les platico, porque hay una razón de, pero la vida de ella, de verdad, es muy, muy, muy triste y muy interesante, pero yo creo que se puede aprender mucho de la historia de vida de Doña Josefina Chánové. Hoy se las platico a las nueve treinta de la noche en el canal del Filip. Muchísimas gracias, cuídense mucho, buen provecho, nos vemos, adiós. Gracias, hermanita, les mando besitos, cuídense mucho, y esto fue... En shock. En shock. Gracias, hermanas, con salsa, gracias. ¡Guau! ¡Guau! ¿Servis a Rebriscus? ¡Ricardo, Ricardo! Rosa salvaje, soy yo. ¡Ah! ¡Cállense! Ahora si tú hubieras cantado una de Yuri. Ahora se lo merecía. Ahora se merecía mejor una de Yuri. Ah, detrás de mi ventana, veo pasar la mañana en la espera de la noche. Ya nos vemos, gracias, hermanita, bye bye. Te amo, Yuri, no te dejes. Uy, me hacía un coraje. Lo sigue siendo la menos. Adiós. Adiós. Adiós.